Saludos amigos y bienvenidos a este Sub-Goatcast con Piculín Ortiz. En esta ocasión tenemos un ser humano que no sabemos por qué nombre llamarle, porque son tantos los personajes que ha ejercido y que ha tenido en su carrera, pero cariñosamente les vamos a presentar aquí con nosotros hoy al señor Antonio Sánchez, el Gangster. ¡Eh! ¡A rayo! ¡Picu, cómo estás! Muy bien, Tony, qué bueno tenerte por aquí. Lo que yo jamás pensé yo estar sentado aquí, esto para mí es un... En el otro lado, ¿verdad? ¿Cómo se siente? No, no, que tú has tenido aquí a los caballos de los deportes, yo no he jugado ni bolita y hoyo. Tony, pero... Yo soy lo más, yo no sé de deporte. Tú sabes la historia, cómo yo te conocí a ti, ¿verdad? Sí, a eso vamos, a eso vamos. Pero en este caso vamos a hablar de ti en principio. Ok, dale, papá. Pero la vamos a hacer como quiera porque fue muy grato como nos conocimos y graciosísimo también. Tony, naces en Nueva York. ¿En qué circunstancias y qué hacían tus papás? Mira, obviamente los viejos fue este grupo de puertorriqueños que se fueron buscando mejor vida para los Estados Unidos. Buscar trabajo. La situación estaba bien difícil aquí en la isla y entonces se fueron para allá. Y yo entonces nazco en la ciudad de Nueva York. En el 6 y 1. Un primero de enero del año 1961. En el 6 y 1, sí, me llevas dos, me llevas dos. Bueno, me llevas uno. Sí, me dicen que papi estaba despidiendo el año con una jometa y cuando mami le dice que mira que me estoy pariendo que a él se le fue la nota. O sea, he perdido todo. Es casualidad, primero de enero. Igual no se acuerda cuándo te, ¿verdad? 9, 9 y 30 de la mañana, yo no sé. Tony, ¿tienes hermanos, no? Tienes una hermana. Tengo mi hermana, mi hermana mayor, que se llama Nancy, que es abogada. Tengo a Nelson, que es el otro varón, ¿no? Somos cuatro. Más pequeño. Sí, yo soy el más viejo. Después viene Nancy, después viene Nelson y por último mi hermana que es doctora, que es Meriano. ¿Y qué recuerda de tu niñez? Wow, tantas cosas, hermano. Allá, ¿estuviste qué tiempo? Sí, bueno, yo estuve hasta los 9 años. ¿9 años? ¿Algo? Hasta cuarto grado, más o menos. Yo vine como, nosotros viajamos de una forma bien rara, porque yo llegué, yo recuerdo que fuimos a vivir a San Germán, mami me fue a llevar a la escuela, y entonces cuando llegamos a la escuela, lo primero que dicen es, tenemos que bajarle un grado a él. ¿Por qué vienes de afuera? Ese era el uso y costumbre que había aquí en Puerto Rico. Tú podías saber lo que fuera y a ti te bajó un grado automáticamente. Lo normal era porque hablaban inglés y no hablaban el idioma español. Entonces, mami se bajó, en aquel entonces, con el profesor o con el principal, no sé, yo me acuerdo, pero no sé qué estatus tenía el individuo. Le dice, no, pero eso es injusto, hágale una prueba a él, pregúntele, él habla español o inglés. Y yo hablaba español siempre en mi casa y inglés en la escuela nada más. Entonces, me hicieron varias preguntas y yo se las contesté. Una bien graciosa que me hicieron fue que quién era el que había descubierto América. Entonces, como yo lo había aprendido en inglés, en vez de decir Cristóbal Colón, yo dije, Cristóbal Colón, porque en inglés es Christopher, ¿entiendes? Entonces, nunca me olvido de eso, nunca me olvido de eso. Y me dijo, no, este, con la prueba que me hizo, se queda en el mismo grado. Yo creo que yo fui uno de los pocos, tal vez el único en esa época, en esa escuela. Yo fui, oye, tú estuviste en San Germán. Yo estuve, pero en la Inter contigo, en el Poli. Sí, señor, entonces en esa escuela estaba en San Germán, que todavía existe la Amina Tío, que queda como en un hueldo así. La Lola Rodríguez, seguro. Amina de Tío, así que se llama. Sí, sí, la Lola Rodríguez de Tío. Sí, esa misma. Ahí mismo, la Lormita, al lado del Poli. Ahí yo llegué, a cuarto grado allí. Muy bien, a cuarto grado. Entonces, como niño, ¿qué hacías por allí? Como niño, fíjate, yo era, no era, o sea, la gente piensa que mi niña y yo era bien loco, bien, haciendo maldad, yo era bien, bien nerd. O sea, fuiste al revés. Sí, fuiste al revés. A Nueva York te pusiste. Sí, 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 mira, pero lo que pasa es que cuando tú vives en Nueva York y tú vives encerrado, tú llegas allá a los nueve años, ya tu niñez arrancando de estar por ahí cogiendo, tú sabes, los animalitos, los lagartillos, todas esas cosas, para mí esas eran unas cosas que eran unos monstruos. Es algo aquí normal, sí, sí. Mira, cuando llegamos a Puerto Rico, yo me acuerdo una vez, estaba yo jugando, ya nos habían mudado de San Germán a Olmiguero, nos habían mudado a Olmiguero. Estábamos allí en Vallehermoso abajo. Me acuerdo, estaba con mi hermana mayor, éramos los únicos, todos estábamos jugando en el patio, y entonces yo vengo y me guindo del columpio y qué sé yo qué, y de pronto veo aquel monstruo que viene caminando así por la grama. Y mi hermana empieza a gritar y yo empiezo a gritar y yo agarro un bloque, creo que es un bloque de construcción para matar a aquel monstruo. Y mi mamá dice, no, no lo mates, que nos lo vamos a comer. Y yo, ¿cómo que nos vamos a comer ese monstruo? Era un cangrejo, papi, un cangrejo. Para mí eso era un monstruo. ¿Cómo te lo pongo? Y caminando del auto. Sí, por ahí suelen salir mucho. Tú sabes que todo el mundo camina de frente o para atrás, pero caminando del auto, ¿qué es eso? Es un monstruo. Y te miraba mal y todo. Sí. Qué bien. La vida en Olmiguero, distinta a San Germán, no sé cuánto tiempo estuviste en San Germán, pero cómo es tan cerca también. En San Germán no me acuerdo cuántos años estuve, no fueron muchos. En San Germán estudié en la mina. Tío, después en la Cuesta del Viento había una escuela, no me acuerdo cuál era el nombre. En la Cuesta del Viento. Había una. Bueno. Que pasé por ahí los otros días. Esa es la Lola. También estoy en la Lola. A mí naquí queda un hueco frente a la Cuesta Vieja por ahí. Seguro, exacto. Eso es lo que te quiero decir. Sí, sí. Y entonces, pues, estuve en esa. Ah, no, tú dices en la salida para Lajas. En la salida para Lajas. Eso es Ancones ahí. Ancones, eso es. En Ancones. En Ancones. Y después entonces estuve en la que tú dices, en la Cuesta del Viento. En la Lola. Sí, ahí estuve. En la que tenía la canchita abajo en el hueco. Que pasé los otros días y ya no está. Está en una estructura, pero no es escuela hace tiempo. Eso me dice. Bueno, era Colegio San José. Sí. Bien, sí, en algún momento. Pero no estoy seguro si sigue todavía. Pero estuve ahí y después entonces nos mudamos entonces para Vallehermoso, que ya era Olmigueros Mayagüe. Ajá. Y estudié, en cuanto a estudiar, estudié en la charla de Teirizarri, que eso era en El Sábado, en Mayagüe. El Sábado. Y ya rayos, allá abajo. Sí. De Olmigueros hasta allá. Porque papi tenía el taller en Mayagüe de mecánica y papi camino al trabajo me dejaba en la escuela. Ok. Entonces estuve allí, no recuerdo cuántos años, y después entonces regrese a Olmigueros. Yo estudié, yo me gradué de la Segundo Ruiz Belvi en Olmigueros. En Olmigueros. En Olmigueros, sí. Y de ahí entonces que viene, tu papá se dedicaba a taller de mecánico. Sí, mi papá desde que llegó a Puerto Rico trabajaba con su hermano, uno de sus hermanos, todos eran mecánicos. Cheo, que le dicen Cheo Toyota, papi le dicen Tony Toyota. Y entonces ellos establecieron un taller, después se fueron uno por cada lado, etcétera, etcétera. Ok. Y por ahí viene la fiebre. Tú sabes. ¿Cuándo es la primera vez que viste la animación como algo que te llamaba mucho la atención? Mira, el viejo me enseñó mecánica, yo trabajaba en el taller de mecánica con él, lo ayudaba en horas luego de la escuela, ¿no? Y entonces siempre en los talleres de mecánica no puede faltar un radio. Bien importante. Entonces yo escuchaba a los locutores y yo me pasaba dichoqueando. Así fue que fui en mi habitación oyendo a los locutores y sabía un disco que no... Bueno, ahí lo tenemos, el gran combo de Puerto Rico, en ese vacilón. Wow, verdad. Así fue que yo empecé. ¿Y a quién imitabas? No sé, no me acuerdo en aquel entonces, pero cada uno pues tiene ídolos de las radios. A eso me refiero. Estaba bien pegado Radio Heavy, era una emisora que estaba bien pegada para aquel entonces. Pero Radio Heavy era más vieja que Cosmo, ¿verdad? Sí, fue la primera. Y Radio Hit, que tú empezaste en Radio Hit. Radio Hit, precisamente en el Mayagüez Mall. Exactamente. Pues entonces de allí, de estar en ese vacilón, pues Cacho, que es mi pana desde Chamaquito, dormiguero, pues a Cacho su papá le compró un equipo de DJ, de hacer disco party. Y me dice, mira, vamos a hacer una cosa, yo pongo los discos y tú animas, y qué sé o qué, porque ya, ¿sabes? Sabía de esa fiebre que teníamos. Y entonces me da la oportunidad de que yo trabaje con él animando. Entonces yo animaba, 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 pero mi pasión era siempre entrar a la radio. ¿Qué pasa? ¡Wow! Abre la emisora Radio Hit en el Mayagüez Mall. ¿Cuándo la abrieron? Básicamente, siete... Siete... Siete nueve era, por ahí. Sí, siete nueve. Ochenta por ahí. Siete ocho, siete nueve, por ahí. Y entonces, pues, diablo, yo quiero trabajar en esa emisora. Y entonces cuando abrió, uno fue para allá, ¿usted tiene licencia? No, ¿usted tiene esto, lo otro? Había un grupo bien grande del salón mío que quería, todo el mundo quería ser locutor. ¿Eso fueron todos ustedes? Frankie J, Red, ¿todos ustedes estaban juntos? No, no, no. Otro grupo. El grupo de la escuela, de los chamacos que estudiamos en la escuela. Y entonces, pues, no se me dio en ese momento, pero siempre me quedé con la espina. Y yo seguí trabajando con Cacho, haciendo... En Casablanca, nosotros los reventábamos, Casablanca. Se cargaron. Los reventamos. Los paris más brutales los tirábamos Cacho y yo. Descríbeme un disco party de la época, Tony. Bueno... Me imagino que tú lo dabas, ¿no? Sí, un disco party de la época. Es que tú alquilabas un salón, cobrabas, creo que eran tres, cinco pesos, una cosa así. Se regaba por la escuela con flyers a veces hechos a mano y todo el mundo lo regaba más automado porque no había redes, no había nada. Y ahí se formaba el party. Y las bolas de cristal. Obviamente, con la ayuda de... Las lucecitas flashes. La película Saturday Night Fever, un poco de humo. Dios mío, bien brutal, ¿verdad? Y la pasábamos espectacular. Y muchos que se hacían en las marquesinas de las casas. Ahí fue cuando empezaron las marquesinas. Sí. Eso era, eran las marquesinas. Las sillas, la silla del comedor, la silla del vecino. Si hay una furia de cerca, le cogías un par de sillas prestadas. A la vuelta redonda, los tragos y la picadera ahí. Y entonces el D-Jockey ponía la música. Mira, los primeros parties, yo me acuerdo que los parties que nosotros hacíamos, lo que Cacho tenía eran dos platos de esos SL-210 Panasonic, que son platos caseros. Y lo que usaba de amplificador era un Technics de esos, que era un radio, un túnel. Era de casa, casero. Nosotros quemamos esas cosas mil veces. Porque eso no venía para eso. Le poníamos un abanico encima. En ese momento no habían entrado ustedes a ninguna emisora. No. No, eran chamacos. De allí, de hacer los parties. Un día yo estuve en el Mayagüez Mall. Y entonces veo, le decían la pecera, esa emisora. Y veo un chamaco allí jockeando, qué sé yo qué. El tipo me ve un rato allí, yo mirando lo que estaba haciendo. Y me dice, entra para acá. Él se graduó del Colegio Mayor de Ingeniería. No recuerdo su nombre, pero su nombre de radio era Sundance Kid. Un tipo pelú así, pero un taco. Y me hace, ven acá, entra para acá. Y yo le digo, mire, se me paran los pelos. El niño del baile del sol. ¿Me viste? Me paran los pelos. Me dice, ven acá, mire, ¿y qué tú admiras? Oye, yo hago disco party, pero me gustaría entrar en la radio. Y qué sé yo, y esto es muy difícil. Me dicen que hay que pasar una licencia. Como yo tenía el conocimiento. Entonces me dice, mira, chicos, esa de la licencia es un quitado. Y mira, aquí hay un break. Tú me dices que tú mezclas. Y yo, sí, mano, yo animo, yo mezclo. Hago disco party. Me dice, esta emisora era radio disco. O disco radio. Porque una vez hacían disco radio en San Juan y en la otra decían radio disco. Me dice, pues aquí estamos buscando gente. Se nos ha hecho bien difícil. Que tengan voz, puedan animar, pero lo más importante es que puedan mezclar. Y si no saben mezclar, pues entonces están colgados. Porque aquí es, ponemos un disco, le metemos cuatro o cinco discos mezclados atrás, tipo discoteca. Hablamos, dos o tres discos más, break, comercial. Y yo, ya, el tipo me dice, mira, si a ti te interesa, yo me voy. Y esta silla se va a quedar vacía. Yo me acabo de graduar del colegio de Mayagüez. Yo me tengo que ir. Y se tenía que ir. Se tenía que ir. Entonces yo digo, brother, me dice, yo te voy a poner a ti y no vas a hablar. Yo quiero que tú mezcles ahí. El tipo me dice, en el aire, en vivo, está. Y entonces yo miro los platos. Son platos brocas. O sea, son platos que no tienen para ajustar la velocidad. El que sabe de esto, sabe que tú tienes que aprasar o adelantar la velocidad con las manos, con los dedos. Y para empatar el beat, ¿no? Para que cuadra. No parezca una carrera de caballo. Así es. Y yo le digo al tipo, brother, ¿y cómo tú haces entonces para mezclar? Porque los beats son diferentes. Me dice, o lo atrasas con el dedo, le metes el freno con el dedo así, o empiezas a acelerarlo. Y yo cogí un par de discos que yo vi, ok, te voy a tirar cuatro discos aquí. Y yo le digo, raza, sal, lo mezclé. Y me dijo, brother, el trabajo es tuyo. Ahí agarra y llama a Gillo, que es el sobrino del que era dueño de la emisora. Y le dice, mira, Gillo, tengo el chamaco aquí, brother. Que se hizo, ok, ven para acá. Y así yo empecé en la radio. Y eso fue Radio Hit. Que era Radio Disco. Después, Radio Disco se convirtió en Radio Hit cuando hicieron balada. Pero yo estuve en la época de Gloria, de las emisoras de disco, que era mezclada, puro disco. Y en ese entonces la música disco estaba súper pegada. Era como el reggaetón ahora, para que tengas idea. Tu primer trabajito ahí. Ese fue mi primer trabajo. ¿Y la paga? La paga era lo normal. Te pagaban por hora. Creo que era dos y pico la hora, una cosa así. Pero para mí eso era música. Me daba para comprarle chulerías al carro. Y uno estaba estudiando. De allí entonces yo paso a Cosmo 94. De ese emisor. Pero antes de eso, el apodo de Gangster, ¿de dónde sale? ¿Cómo nace? Yo siempre he sido fiebreu de las películas de Gangster, de esas cosas. Antes la radio, digo antes porque ahora todo el video. Antes la radio era el teatro de la mente. Entonces, imagínate este bobo. Este bobo que tú sabes que, diablo, si yo salgo con mi nombre, que a veces dice, ese es el tipo bobo ese que está ahí. Eso sí, tienes un nombre diferente, que no supieran qué era yo. Tú sabes, ¿entiendes? Nadie sabía que era el Gangster. Y entonces, pues, así fue que nació eso del Gangster. Wow. Tenías mentores, locutores que te ayudaron o que querías emular. Digamos, obviamente pasas de ahí a Cosmo 94, como bien dices. Eso fue, yo creo, 7, 9, 80, por ahí. ¿Qué pasa? O sea, ya estabas mirando más arriba. Uno de los que me ayudó mucho fue Frankie Jay. Yo todavía no había empezado en la radio cuando eso, no había empezado en el radiodisco. Yo me lo encontré a él porque él era como Jevito, de una amiga mía. Entonces, yo dije, mira, yo siempre estaba detrás de eso. Yo quiero trabajar en la radio. Y me dice, pues mira, ponte en esto, haz lo otro, prepárate bien, tú sabes. De hecho, yo participé en un concurso que tuvo Radio Heavy, para que tengas idea. Antes de yo estar en radio, Radio Heavy, que era la emisora número uno en ese momento, que era música americana, pues hicieron un concurso de que tú ibas y rapeabas. El que rapeabas es no presentar, presentar un disco. Y entonces, pues, el que ganara, pues, de todos esos muchachos que iban a competir, pues, se ganaba un premio. Yo no me acuerdo ni cuál era el premio, pero sí yo sé que yo presenté el disco de Gloria Gaynor, I Will Survive. I Will Survive. Y yo gané esa competencia. Guau, de verdad. Mira para allá, Radio Heavy, que eso se oye en todo el área oeste, pero grandemente. Duro, de Areciua Ponce diría que se escuchaba como una pedra. Tu desarrollo en la radio, ¿verdad? ¿Cómo empiezas a coger como que un poco más de impulso cuando entonces te entras de lleno en confort? Pues fíjate, no es lo mismo hacer un show que hacer ser locutor. Ya cuando tú tienes un show, ya tú sabes, estás a otro nivel. Y entonces, pues, en Cosmo tuve la oportunidad. De hecho, entro a Cosmo porque me escuchan y yo tenía uno de los turnos más pegados en el radiodisco. Ellos me... Y ahí yo jugué a... ¿Cómo te digo? Porque si yo te digo a ti, mira, Piculín, tú tienes 40 horas. Eres el jefe de los locutores de esa emisora que yo me llegué a convertir en los jefes locutores de radiodisco. Yo era el que decía quién iba, qué turno y todo. Y de pronto tienes 40 horas, estás bien. Eres cabeza de león. Y te dicen, mira, papi, tengo 13 horas en Cosmo. Pero esta emisora era local. Soy en Mayagüey. Exacto, sí, no, nada para acá. Era todo el tiempo ya. Cosmo se oía de Arecibo a Ponce, pero como una perra. Es correcto, sí, pero duro. ¿Duro? Sí, señor. Tenemos 13 horas y tienes que empezar en turnos de madrugada. ¿Tú hubieses hecho el cambio? Yo me arriesgué, yo lo hice. No, obvio. Así fue que yo empecé. De ahí para acá es que han venido muchos cambios que ya mismo vamos a hablar de eso. Es interesante. Y ahí entonces pues le metí y aposté a mí y me convertí, tú sabes, en uno de los del grupo allí. Ahí conoces a, ahí es que conoces a Funky. A Funky yo lo conozco cuando, fíjate, yo siempre había sido bien fanático de Funky Joe. Funky, cuando yo lo escuché. Ya estaba en radio. Él empezó con los 14 años a trabajar en radio, en Radio Útil, de Don Gilbert Mameri. Correcto. Pero yo cuando conozco a Funky, ella trabajaba en Radio Heavy. Que Radio Heavy era lo que después se convirtió en Cosmo, era la número uno. O sea, era la emisora que nadie escuchaba más nada más que eso. Nada, sí, Cosmo era... Y entonces yo era bien fanático de él y tengo la dicha y la suerte que entonces en Cosmo trabajo con él. Y ahí es donde te iba a explicar que cuando tú pasas de locutora a tener un show, yo empecé trabajando con él en la hora del rocheo. El rocheo en la tarde. Que era de 5 a 6 de la tarde, la hora del tapón. Y una hora nada más. Una hora. Una hora, recuerdo, yo me acuerdo. Y de ahí entonces nosotros pasamos, porque Frankie J. estaba por la mañana. Al meneo. Y el meneo, porque Frankie estaba. De hecho, yo trabajé con Frankie también. Sí, sí. Y entonces Frankie se va, entonces que yo hago pareja con Funky. Exacto. Ahí es que al irse Frankie, que yo creo que se vino para acá, ahí es que entras con... Yo creo que Frankie se mudó para Musi Centro, ¿te acuerdas? Que era WKJB. Claro. Él se fue para ahí, a hacer el D-Yogi ahí. J-B. Y entonces, es una cosa que es la vida. Cuando está para ti, está para ti. Funky empieza a trabajar conmigo en el meneo. De pronto hay una oferta de Salsa 63 San Juan. Sí, señor. ¿Ok? Y entonces... Que se está hoy en día, ¿cierto? No, no. Salsa 63 era M. Era M. Era M. Es la emisora M, que era la gran cadena. Ahí estaba Cosme con el chino. ¿Te acuerdas? A rayos. Eso era el money show que había. Entonces, creo que uno de ellos se iba o algo. Ellos querían hacer el movimiento. La historia real no la sé. La historia que yo sé es que nos ofrece a nosotros ir para allá. Y entonces yo digo, espérate. Este, tú sabes, un jibarito de Mayagüí para San Juan. O sea, que me dían miedo. A ti te decían que cuando tú pasabas de Ponce, como le pasó a Cristóbal Colón. No, no, si tú navegas para allá, te caes. Hay unos monstruos ahí. Pero, fíjate qué cosa. Porque de cómo surgen muchísimos disc jockeys en el momento. Funky 2. Estaba Doctor Love. Doctor Love. Estaba Pepe García. Pepe García, un caballo. Pepe, Pepe, un amor. El mismo rechado. Sí, también. Frankie Jay. El Frankie. Eso era con Don Félix Bonet, ¿verdad que sí? Don Félix Bonet, sí. Sí, es el dueño. Ángelo Medina estuvo por ahí en algún momento. Ángelo Medina, yo creo. Ángelo Medina trabajaba en Viva FM, que era en Aguadilla. Ajá, era en Aguadilla, pero él venía mucho. Tenía mucha relación con Don Félix. Sí, sí, sí. Con su papá, creo. Sí, sí. Y salieron muchos de Jockeys de ustedes para acá, para el área. Ese desarrollo, digamos, porque tú creciste como la espuma. Tú no paraste, tú seguiste. O sea, tú te pusiste en la mente. Quiero ser esto, esto y esto, pero siguió la cosa. Siguió y de aquí voy aquí, de aquí voy aquí. O sea, la puerta que se abría, puerta que aceptaste. Y fue un desarrollo bien interesante, porque fueron varias emisoras, ¿no? Y es parte, ¿verdad? Del proceso de uno ir aprendiendo esto. Y de momento, haces este junte con Funky en el 94, cuando empiezan este... ¿cómo se llama? El Bayú. El Bayú. En Salzón. Ese junte de ustedes fue una explosión bien grande, bien interesante. Pero más interesante aún es, como bien mencionas, que haces el cambio por la mañana. A las 5 de la mañana, el Bayú. Sí, lo que pasa es que es una loquera. O sea, dentro de eso, no podemos dejar de hablar para espatártelo bien como es. Viene, y estoy con él en Salsa 63, porque nos rodamos de Cosmo a Salsa 63. Funky se tiene que ir a trabajar con su papá a Venezuela, que tenía una industria, y Funky, pues, se la estaba manejando. Yo pierdo estar con Funky, entonces trabajo con Yunyun Echevarría, nos separamos. Estuvimos unos años allí, y entonces, después de eso, yo paso a Z93, y trabajo en el bufé matutino con Munchado. Ahí lo contaste con Munchado. Las novelas que hacía. Todas las novelas, sí. ¿Qué pasará? Ahora. Entonces, después de eso, yo estaba haciendo No te duermas ya, y entonces decido dejar de hacer radio. Nuestro duermo empezó en 90, más o menos. En, ¿cómo fue? En 90 y sí, 90 y pico, por ahí, sí. Sí, no tan tarde. No tan tarde, sí. 91, 90, por ahí. Y entonces, pues, yo dejó de hacer radio, y Funky ya había trabajado conmigo, ¿entiendes? Funky me había traído de Mayagüez para San Juan. Entonces, Funky estaba trabajando con Marcano, ¿te acuerdas? Que Marcano hacía Marcano el show, y Funky era el productor. Sí. Y entonces, yo llego del Canal 7, donde empezó, es que todo esto es una locura. Ahí empezaste, no. Ahí empieza la parte tuya con el pelo hasta acá. Que en el cuartel de la risa, y toda esa cuestión. Pero ahí, por ahí es que empieza la televisión. La televisión. Yo había hecho, estar allí como uno de los principales, sí, pero había hecho animacióncita, aparecía en uno que otro programa, había hecho La Hora de Oro. Es la cosa, es la cosa. Es que yo, Chacho, ahora que tú te pones a hablar conmigo, uno dice, diablo, ¿cuántas cosas yo? Es que te estoy trayendo muchos recuerdos de, es que no paraste, porque en el 7, pues hiciste el cuartel de la risa, fueron varios los programas. Adultos solteros también. Y después La Hora de Oro. Y La Hora de Oro. Fue antes de todo eso. Y No Te Duermas comenzó allí. Y No Te Duermas comenzó allí. ¿De dónde viene el invento de No Te Duermas? Pues mira, No Te Duermas, estaba ahí Gabriel Suau produciendo unos programas, ¿verdad? En el 7. En el 7, ya. Y entonces se le abre una nueva propiedad y me llama y me dice, mira, porque yo me pasaba quemando a Gabriel Suau con las parodias. Él hacía La Noche es Nuestra y yo hacía una parodia que se llama La Noche es Muerta. La Noche es Muerta. Entonces Gabriel Suau tenía el pelo así que parecía un volantín y entonces, pero aquí tenía un nido de lechuza, aquí lo que tenía era, ¿entiendes? Entonces yo me pasaba quizás imitando y diciendo, no, no me, el camarógrafo que me coge el nido de lechuza y qué sé yo qué. Y el tipo, tú sabes, le encantaba ese vacilón, nos conocimos y me dice, mire, me encanta lo que tú haces, es un tipo que tiene mucho humor y que no se ofende por nada, por casi nada. Me dice, yo quiero que tú formes parte de un equipo, traigo un programa que se llama No te duermas. Y yo, diablo, qué chulo está ese nombre. Y entonces el animador va a ser el señor Axel Anderson y yo quiero que tú seas el tipo que entra a interrumpir las entrevistas, o sea, con los chispetazos. La locura, con la locura. La locura, te vas y qué sé yo. Y yo, oye, eso se veía chévere. Entonces, ¿qué pasa? Hicimos la primera reunión y entonces yo estaba con este peracitivo, actividad, hype, o sea, bien trepado. Entonces, don Axel Anderson, pues era otro estilo. Entonces, traté como que de, y yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Yo te agradezco que tú me hayas llamado, ¿verdad? Pero yo estoy viendo ya, no hemos hecho nada. Vamos a chocar, porque si yo estoy en un nivel, ¿verdad? Y el que va a ser mi comodín no está al mismo nivel, o sea, ¿entiendes? Tú estabas en... ¿Entiendes? Y entonces... Vamos, en nitro, en nitro. En nitro, sí. Él estaba, digamos ya, más tranquilo, más calmado. Y entonces, pues yo le digo, pues mira, vamos a una cosa, vamos a dejarlo ahí. Y te agradezco. Para mí es como si hubiese trabajado toda la vida, porque el hecho de que me hayas dado la oportunidad, después que yo he tocado tantas puertas en canales, con una idea que yo tengo de hacer un programa mío, pues tú sabes, no... Yo prefiero que cuando llegue mi oportunidad, llegue ya. Y eso me dice, ven acá, ¿y cuál es esa idea que tú tienes que te tocado puertas? Mira, yo fui al 11, yo fui a este canal, fui al... Ahí lo viste. Y entonces me dice, pero vamos a hablar de eso. Y yo más o menos le dije por encima lo que yo quería hacer, ¿verdad? Y con miedo, porque en ese entonces todo el mundo se robaba la idea. Digo, siempre es así, se robaba la idea de todo el mundo, y qué sé yo qué. Y yo tranquilo, porque yo sabía que yo tenía, yo tenía fe de que yo tenía una una minita de oro en esa idea. Y le dije un par de cosas, y me dijo, ¿tú sabes qué? Así mirándome, me dijo, tú vas a ser el animador de No te duerma. Se acabó la vaina. Pan, pan, nos dimos la mano, y hasta que se acabó No te duerma, básicamente. Eso está bien loco, mano, ¿viste? ¿Y de dónde traes tú a Cacho? Tú traes a Cacho, pero Cacho, yo todavía no veo por dónde pegarlo. Por eso es que yo sé que te ríes, porque yo no veo por dónde pegar a Cacho dentro de esa ecuación. Mira, la relación de Cacho y mía es como la relación que tienen los políticos con sus amigos, que le dan puesto aunque no sepan lo que tienen que hacer, ¿verdad? Sí, lo dijo él, lo dije yo, Cacho. Pero déjame explicarte bien, lo que pasa es que Cacho me había dado a mí la oportunidad de mi vida al dejarme disyokkear sus paris. Eso había sido mi comienzo de todo lo que había sido mi carrera. Él está en San Juan, se queda sin trabajo, él era camarógrafo del Canal 24 de Noticias. Él era camarógrafo. Yo sé que él sabía hacer cámara, pero ¿qué pasa? Gabriel Sow, cuando hacíamos los sketches de No te duermas, él salía, Gabriel Sow hacía la cámara, editaba, hacía un montón de cosas. Y entonces él me dice, ¿tú no conoces a alguien? Y yo, sí, yo conozco a Cacho, un tipo con un verdugo. Cacho, él hace cámara. De hecho, ahora está disponible porque no está ya en el Canal 24, que lo cerraron y lo podemos llamar. Yo lo conozco y me dice, pero el tipo sabe editar y sabe hacer lo otro. Y yo, Cacho, es un verdugo. Es un verdugo. No, yo dije, es un verdugo. Fíjate de eso. Entonces, pues, mañana le quiero hacer una prueba y vamos a estar en la playa grabando. Yo llamo Cacho, Cacho, tengo la oportunidad de tu vida. Más vale que tú no cometas errores, que hagas eso bien. Y él hace una cámara de show, o sea, él es un monstruo. Ta, 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 hizo la cámara. Este tipo es el que se va a quedar aquí. Este tipo es un monstruo. ¿Qué sé yo qué? Yo dije, guau, ¿qué pasa? Cuando coge el material y lo voy a editar, papi. Primero, que en aquel entonces habían diferentes equipos de edición. No lo conocía. Y Cacho, para editar un video que duró un minuto, se la daba como ocho horas, papi. Porque en aquel entonces, la máquina le daba la manzanita esa de la muerte, que decimos. Se le escrachaba, tenía que volver a hacerlo. Y entonces no había forma. Y si se olvidaba de darle safe, todo lo que había editado lo perdía. Tenía que volver. No, aquello fue una locura. Aprendizaje total. Y había que ir a editar a Casa del Diablo, para allá abajo, para Salinas. A la casa donde vivía, guau. Y entonces, guau, me decía, no sé qué le pasa a este. Se tarda mucho en editar. Y además, cuando llego, no tengo nada en la nevera. Porque Cacho entraba y le comía la comida, le bebía la comida. Pero aprendió. Cogió el piso, brother. Y era cuestión de aprendizaje. Yo aposté a mi caballito. Tú sabes, yo sabía que él podía hacer el trabajo. Y lo hizo, hermano, y fue historia. O sea, Cacho fue mi hermano derecha. A tal nivel de que cuando llega la idea de hacer el docudrama o el docubacilón de No te duerma, de la historia, Lunes a las 9, que se llamó. Y los que lo vieron en los cines, gracias a los que fueron. Él corrió todo. Él me dice, mira, esta gente va a escribir. Esta gente va a hacer esto. Esta gente, el director va a ser Willy Berrío, que es uno de los mejores, ¿cómo te digo? Directores de fotografía. Porque el director, el director fue Cacho. Y entonces yo dije, mira, y pasó la pandemia. Y yo dije, mira, mano, Cacho, si hay alguien que me conoce a mí, eres tú. ¿Eres tú? ¿Tantos años? Mi confianza está aquí en ti puesta. Si hace falta para que yo te grabe algo, una voz o mi presencia en algo, tú me avisas. Si no, ni me llame. Yo quiero verlo cuando esté terminado. Si yo me meto en ese proceso, hubiese sido yo creo que más de lo mismo o como yo me veía o como lo que yo viví. Sin embargo, él lo hizo. Solito. ¿Tú le diste la confianza? A través de los ojos de lo que él vivió junto a mí tantos años. Y yo cuando vi eso, la reacción cuando yo vi esa persona, película completa, es una cosa que yo decía, mano, yo quiero ser ese tipo. Yo quiero ser el gantel. Para que tengas, o sea, yo me puse, o sea, yo me mentalicé, ok, yo soy una persona que va a ver esto, la historia de un tipo. Y cuando terminó eso, yo quería ser yo. O sea, yo me desconecté, yo me olvidé que yo era yo y yo quería ser ese tipo. Le quedó espectacular, hermano. No tuve que felicitar 20 veces, besos, abrazos, porque de verdad que se la comió. Pero siempre te hizo un trabajo muy bueno. Siempre. Y siempre me cuidó la espalda, eso es bien importante, pa. No, y él cooperaba porque las maldades que hacían también, él era uno de los... Es que él era el de las maldades, el de los bloopers era cacho. Ese era el curete de él. Una vez yo le digo, mira por poco bendito que está muerta, que Dios la tenga en la gloria, doña Vianda. Es una broma que dice, mira por ahí, se doble y la empujan por un bajanco para abajo. ¿Qué es esto? Había, había unas maldades pesaditas. Pero duro, pa. Sí, había unas maldades pesaditas. Era un vacilón muy bueno. Tony, ¿te acuerdas cuando me entregaste para llevarme la bandera para Grecia? En No te duermas. Es que tú fuiste tantas veces. A Maripili vestida de bandera. De bandera. Yo decía, ay, yo siempre he sido pachoso así, pero yo me quedé como que, en serio, coge lo que tienes que cogerla para... Tú tienes que llevar nuestra bandera para allá, papi. Eso te quedó brutal. Yo tuve el privilegio de ir a todos los programas y por suerte para mí, muchas de las veces eran momentos de felicidad para el país, lo cual tú no era fácil proyectarlo diariamente como tú lo hiciste. Si fueras a escoger, ahora te voy a cambiar un poquito más allá. Si fueras a escoger un intento ideal de personalidades de los medios o de comediantes que has visto en Puerto Rico en los años, ¿cuáles serían? Si yo fuera a escoger los cinco. Un cinco ideal. Ideales de los que están en el medio. De los que tú digas, sí. Mira. Estos son... Don Cholito, number one. ¿Ok? Sunshine Logroño. Sunshine Logroño cambió la historia de la televisión, señores. Diablo, es que hay tantos buenos, mano. Que no quisiera dejar nada afuera. Es pesado, es pesado. Pero por eso me gusta empezar por la base. Los que básicamente, posiblemente, influyeron mucho en mi carrera también. Y lo que ellos hicieron. Y me ayudaron a hacer mi trayectoria también. Mencionaría eso, aunque hay muchos más. Fíjate. Aunque tú no lo creas, fíjate. Te voy a mencionar otro más. Te vas a quedar loco. Uno de mis animadores preferidos de Puerto Rico se llama el señor Eddie Miró. ¿Por qué? Porque era real. Era genuino. Él no tenía un bozarrón de, buenas noches, ¿no? Ahí estábamos en salsa, sábado, en la noche. Y él tenía su piquete y su cosa. Así es que la gente quería verlo. Real. Y le gustaba mucho a la gente. Era muy genuino. Si tú ves las personas. Mira, tenemos a Don Cholito, que era una institución. Esos personajes, tenían unos libretos, tenían un sentido. Y de cierta manera, un mensaje. Sunshine, riesgoso. Hay que ir más allá. Hay que pisar la raya. Y hay que caer en lo prohibido. Entonces, Eddie Miró, hay que ser real. Tú no puedes pretender ser quien tú no eres. Tienes que ser tú. O sea, yo estoy seguro que Don Cholito, pues, tuve la dicha de compartir con él en vida. Y se lo dije muchas veces. Y él no me creía. Me dice, chico, si a ti te llaman para cerrar los shows y a mí me llaman para abrirlos. Yo me acuerdo, eso fue una premiación que los dos. Así fue. Y después el tipo se te pone en tarima. Don Cholito dijo, bueno, estoy aquí. Yo me acuerdo. Ya me llaman para abrir los shows, no para cerrarlos como antes. O sea, que el que cierra siempre es el que más pegado está. El más pegado está. Sí, era tremendo tipo. Que Dios los den en la gloria. Te falta uno. Sunshine. Y te dije, te dije, Eddie Miró. Eddie, te falta uno. Me faltan dos. Diablas, es de las comunicaciones. Pueden ser, sí, pueden ser de los dos comediantes o personalidades de los medios. Sí, sí. Guau, así ahora mismo que yo, es que yo los admiro a todos. O sea, pero yo te estoy, yo te cambié un poco la pregunta y perdona, yo te puse los que han tenido una influencia en mí, ¿no? Sí, sí, no, no, pero está bien, está bien. Sí, sí, pero yo los admiro a todos. Con dos, este, deja ver a quién más te voy a decir. Diablo, me la has puesto difícil, Pico. Nunca me habían hecho esa pregunta. Con dos te faltan. Yo te puedo mencionar algunos, pero que te podrían recordar muchas cosas. Deja ver, fíjate, otro que, es que hay tantos, mano, de verdad. Yo admiro, yo admiro a todo, es que yo admiro a todo aquel que se levanta a trabajar, mano. Para mí el tipo que trabaja y no se quede en su casa, o no, entonces ahí respeto a la gente y me da mucha pena la gente que tiene necesidad, que no puede trabajar. Y marcan una barra. Ah, espérate, hay otro más, papi. Para mí ese era el dios de la televisión, Don Luis Vigoró, padre. Ese fue otro que yo me acuerdo, que yo admiraba en televisión. Ese era bien real también. Dice, diablo, si yo pudiera ser alguna vez como ese tipo, que ese tipo tenía un respeto y una energía y una cosa demasiado brutal, mano. Y también hacía radio cuando él, yo me acuerdo que cuando él falleció, que lamentablemente lo mataron. Yo todas las mañanas antes de llegar a la emisora donde yo trabajaba, yo lo escuchaba en radio Puerto Rico. Puerto Rico, sí. Por la mañana. Y esa mañana, mano, cuando no está en nuestro video, se habrá enfermado, qué sé yo qué. Diablo, y después de las noticias, sí. Lo habrían matado aquí mismo. Sí, lo fui. Ese es otro, me falta uno, ¿verdad, pico? Me falta uno. O una. O una. Es que quiero que lo que diga tenga... Sí, pero ha impactado ahí con cuatro que han marcado en la época bien acentuada. Ok. Y entonces, el redoble. Otro más, aunque tú lo creas, y yo se lo digo a él y él no me cree, es Funky Joe. Funky Joe es un tipo brillante. Sí. Y yo lo admiré a él desde que yo lo escuché en radio la primera vez. Y yo decía, diablo, yo quisiera ser como ese tipo. Y tuve la dicha de trabajar con él. No tan solo de trabajar con él, sino de poder hacer cosas juntos. Y que él, yo ganarme la admiración de él. ¿Sabes? Eso es duro, mano. Va a existir un antes y después. Sí. Del Junte de Ustedes. Señora, presenta su sección increíble, pero cierta. ¡El audito, señoras y señores! Chacho, increíble, pero cierto, Funky Joe. Lo que tenemos hoy por aquí va con toda la tuca, brother. ¿Qué es lo que tienen? Tú sabes que los científicos siempre están buscando mejorarle la vida a los seres humanos. O sea, hacer las cosas más fáciles. Que si la computadora, que si esto, que si lo otro. Pero en esto votan millones de chavos. Exactamente, y ya han votado millones de chavos en un estudio que hicieron que revela que para el año 2000 los vegetales van a ser diferentes. O sea, no van a ser como son ahora. Me explico, por ejemplo, según el tremendo, el loco este científico, William Tewels, de allá de Milwaukee, él afirma que en el futuro, o sea, para el año 2000, los tomates van a ser, en vez de redondo y bien chulitos como son ahora, van a ser cuadrados, bro. Mira, el tipo es brillante, el tipo logró concretar en Puerto Rico el primer contrato millonario de la radio, de dos personalidades. Y por qué lo hizo, no porque fuéramos lindos, porque tuvimos talento, porque hay mucha gente más linda que nosotros, gente con el mismo más talento que nosotros. Pero él logró demostrarle a la empresa de por qué nosotros valíamos un millón de dólares. Y así es que él vende, y él es así, él dice, el mejor negocio es cuando las dos partes salen bien. Obvio. Y la única forma de tú ganar más es cuando tú le demuestras a la otra persona que tú le haces falta y que contigo va a ganar dinero, no tú nada más, ellos también. Y él le probó que nosotros éramos un producto que con el rating que teníamos a él entonces en Sal Soul, que era el 50 y pico, casi el 60% de la gente que escuchaba radio por la mañana nos escuchaba a nosotros. Eso es una masacre. ¿Por qué se da ese cambio? ¿El cambio de? De Sal Soul. Ok, te explico. Nosotros le enseñamos, cuando nosotros llegamos a Sal Soul, mira, yo te voy a explicar, nosotros llegamos a Sal Soul. Esa emisora, que es una emisora que es de una señal poderosa, una emisora brutal, el sonido, es una emisora de calidad y gente buena, porque los dueños son los sotos, son gente de mano, que son un amor. Nosotros llegamos allí y llegamos por lo que ellos nos podían pagar. Ya Funky tenía, Funky es brillante, Funky ya tenía en su mente que si esto se daba como él planeaba, aquí se podía, podíamos ganar todos, ellos y nosotros. Funky le prueba a ellos que los spots comerciales de 30 segundos que se vendían en 5 dólares, se podían vender en 40, 50, hasta en 75 dólares, por los ratings que nosotros íbamos a lograr. Gracias a Dios, eso se dio así. Y logramos hacer una negociación donde ellos ganaron millones y millones de dólares. Bueno, para soltarnos a nosotros un millón de dólares para los dos, quiere decir que ellos estaban haciendo un montón de dinero. ¿Qué pasa? Llega un momento donde hay una negociación, después de muchos años, habíamos estado creo que 10 o más años allí, y la negociación lamentablemente no se dio. Y entonces en ese momento cuando empiezan los chismes a salir de que ya nosotros estábamos sin contrato, esto y lo otro, nosotros recibimos la oferta de SBS, que no había sido, perdón, que no había sido la primera vez. A nosotros ya SBS nos había tratado de llevar. Sí, estando ustedes en contrato. Y nosotros habíamos hablado con los otros, dijimos, mira, ellos nos están dando tanto, nosotros nos queremos quedar aquí, nos quedamos por menos, y nos quedamos por menos. Si acaso hacemos un escalonadito que después de un año me das tanto, y entonces nos quedamos. Pero entonces cuando ya ese contrato se acabó, pues entonces no pudimos, y entonces que entra SBS y nos dice, ustedes vienen para acá, la otra vez me quedé mordido. El jalón es duro, el jalón de pelo fue duro. Sí, y entonces. Bueno, debo decir, para las partes, ¿no? Sí, 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 sí. Este, yo creo que afincaron muy bien, porque ustedes empezaron acá en SBS, te voy a hacer esta pregunta, y no por comprometerte, pero recuerdo que hubo. Esta, perdón, esta web buena. Esta web buena. Porque a veces ponen en la televisión, entonces te ponen pro que eso, que te embute. De botella, de botella. Este, te voy a hacer esta pregunta, porque recuerdo que... Toño Pico, yo creo que era boca, agua. La carpa. Yo no bebo... Yo no sé, papi. Yo no bebo harley one. Te estoy vacilando, papito. No, no, cervecita así, pero... Tony, entonces ustedes se mudan a SBS y empieza este tema por el circo, ¿te acuerdas? Que el nombre de... El circo... Tenía un nombre, algún... El circo de la mega. No, era el circo, el nombre, por el nombre, pero porque tú tenías acá una sección que tenía que ver con algo del circo. Como que de Puerto Rico es como un circo, tiene una carpa encima, una cosa así. Esa es la carpa encima, eso. Hubo un jaloneo ahí entre ustedes. Jaloneo entre las dos emisoras. No, entre ustedes, entre la parte tuya y Salsour por ese... el nombre, por el nombre o algo así. No, no, hubo un problema por el nombre. Por eso, por lo del circo. Pero no fue por eso, no fue porque una sección que nosotros hiciéramos... Pues tú hacías allá. Sí, lo que pasa es que cuando nosotros vamos a hacer la publicidad del circo, nosotros fuimos a hacer de aquello, ¿para dónde iban? En toda aquella publicidad fuimos a Miami a grabar y a sacar las fotos de esa publicidad. ¿Qué pasa allí? Ya íbamos para SBS, pero la gente no sabía para dónde íbamos. Y entonces, ¿qué pasa? Pues una persona que trabajó con nosotros, que no quiero decir porque fue algo inocente de esta persona, que cometió un error, ¿verdad? Ay, no quiero castigar a esta persona por eso. No, no, no hay problema. Pero nosotros estábamos hablando, estábamos bien eufóricos, tenemos ya el nombre del circo, que iba a ser el nombre del programa de la mega, lo que hay ahora en SBS. Exacto. ¿Qué pasa? Esta persona inocentemente lo dice, mira, estuve con Gunter y Funky, hice tal trabajo con ellos, tan bien pompeado porque van con el circo para Puerto Rico, qué sé yo qué. Porque nosotros hicimos todo este trabajo en Miami para que no se filtrara. Y entonces, esa persona era de Puerto Rico y tenía aparentemente vínculos con nuestros ex jefes. Dieron, mira, vienen con un show que se va a llamar así. Y entonces, la emisora hace un segmento, estando ya nosotros fuera, que se llamaba el circo, así mismo. Y reclamaron los derechos de eso. Yo no me metí en ese revolu, porque eso es cuestión de corporate. Yo no sé si a la larga. O sea, fue corporate. Sí, fue corporate allá y eso fue lo que yo escuché, igual que tú escuché, porque yo tenía mi energía en que yo cuando salía del aire tenía que matar. Pero eso es lo que se escuchaba en la calle. Yo no sé si SBS le pagó a ellos por eso, si alguien pudo probar que lo tuvo primero o lo que fuera, pero sí sé que nosotros pudimos salir con el nombre. Mantuvieron el nombre. Nos pudimos salir con el nombre, sí. Tony, ¿de dónde ustedes sacaron el tipo, el gringo aquel que hablaba, que hablaba Spanglish, ¿te acuerdas? Ay, Dios mío. Ah, you're freaking later. Ese. ¿De dónde ustedes sacaron el tipo? Ese trabajaba en Nueva York. Ah, you're freaking later. En una emisora de Nueva York, sí. Era un, ese tipo era. Ese es un monstruo, todavía trabaja en radio. Trabaja en Miami. Sí, con el mismo personaje. Él hace ese personaje, hace otras cosas, él hace muchas poderes, él es muy bueno, hace canciones. De hecho, él fue, él fue esposo de Jackie Guerrido, en Nueva York. Él trabajaba en radio y Jackie también empezó en la radio en Nueva York, antes de estar en televisión dando el tiempo. Ok. Y ellos fueron, de hecho, tienen un hijo, el hijo que es Jackie, es de él, de freaking later. Ese chamaco estaba brutal. Ese tipo no estaba, no está. Está por eso. Ese tipo es un caballo todavía. Bueno, el programa, pues ya yo no lo escucho, pero el programa era otra cosa. Pero tuve una época de que nosotros podíamos comprarle los bikes que él hacía y los pasábamos y o hacía cosas en vivo con nosotros, pero después entonces nosotros cambiamos de emisora y donde él estaba confligida. No podía. Porque hay empresas que no quieren que uno trabaje con él y entonces se nos cayó. Pero sigue siendo tremendo pana. De hecho, trabaja con SBS en Miami. Yo me lo viví a encontrar, sí. Hace seis años me lo encontré, sí. Fue el marco, muchas cositas así, del vacilón en la mañana. Sí, sí. Despertaba mucho a uno. Sí, sí, sí. ¿Cuál era la importancia de invitar grandes atletas de nuestro país a No te duermas? ¿Era un valor para ustedes bien importante? Por lo menos para mí, Pico. Para mí. Yo soy un tipo que tú sabes que yo no sé nada de deporte, pero la gente se gana mi respeto con las acciones. Y yo veía que había como un discrimen. Yo veía que ponían dos horas de gente que se mataba en la calle, después en el noticiero, en los deportes. Eso era que, mira, tú casi ni alcanzabas antes a ver lo que era. Y yo decía, pero esta gente son unas estrellas, mano. Merecen un respeto. Si no me equivoco, yo creo que fue uno de los primeros, si no el primer programa que no tenía corte deportivo en llevar boxeadores, atletas como tú. O sea, gente que nosotros nos sentíamos orgullosos, que cargaban nuestra bandera para eventos importantes para Puerto Rico. Y nosotros dijimos, mira, tenemos que hacer eso. Tenemos que abrir, tú sabes, esa brecha para los deportistas. Y son estrellas. La gente los quiere ver. Y, mano, no nos equivocamos. No, definitivamente. Y le dimos el lugar. Tú sabes, Pico, cómo era. Que nosotros vacilábamos, pero el respeto siempre estuvo ahí. Sí, y se agradece. Sin embargo, tengo que hacerte esta pregunta porque sé de gente también que te rechazaron ir al programa, ¿verdad? Sin mencionar nombres, pero los hubo, que en algún momento los invitaste y formaron una pataleta, ¿verdad? Por el programa que era, ¿no? Sí. Era de... Acuérdate, estábamos rompiendo estereotipos. Sí, pero había un, digamos, una vendetta por el otro lado, pues por las situaciones éticas, ¿verdad? En el país. Y religiosas. Exacto, exacto. Acuérdate que siempre cuando hay caos en un sitio, pues el que está, por ejemplo, si la policía tiene que buscar un pillo, de pronto agarraron el tipo, el primero que pasó por ahí le meten dos pecos, o sea, lo tenemos, y después lo sueltan. No dicen nada. Ese no era. Pero ya para la gente lo cogieron. Claro. Y yo me busqué una candela con la iglesia. O sea, yo era uno de los mosuantes de la iglesia católica. Sí, sí. Aparecía en El Visitante casi todos los domingos y la cosa. Quería mucho a ese señor, Milton Pico era. Milton Pico, fíjate, ¿sabes qué? Milton Pico es mi pana. Yo lo sé. No es mi pana que salimos a darnos los palos, pero que yo con el tiempo, yo dije, espérate un momento, ¿qué tú haces? Porque ese tipo tú tienes que darle las gracias. Y yo le invité antes de que terminara No te duerma y le di las gracias. Te portaste muy bien con él. Bueno, la primera vez que fue, cuando él va a piquetearme, yo lo recibí con piscolado. Javi, con todo, ¿sabes? ¿Entiendes? Todo eso es a lo que era. Pero entonces yo llegué a un momento y la madurez te da. Claro. O sea, cuando tú eres joven y estás como que en esa película, entonces tú empiezas a mirarla como que todo el mundo, tú estás arriba y lo único que puedes hacer es bajar cuando tú estás arriba. Tú estás a la defensiva, ¿de dónde viene el tiro? ¿Entiendes? No puedes subir más. No puedes subir más. Estás pendiente que no te duermen. Entonces, pues uno se muerde y esa cosa. Y eso fue en los comienzos. Sí, sí, sí. Pero nosotros estábamos empezando en el Canal 7. El Canal 7 tenía la tripleta, que había gente que ni sabía que el Canal 7 se podía ver en todo Puerto Rico. Así es. Y el señor Milton Picón, aunque tú no lo creas, si nosotros nos hubiésemos gastado uno o dos millones de dólares en publicidad que no teníamos, no hubiésemos tenido la efectividad que él tuvo. Definitivo. Y entonces, el mismo señor Milton Picón, que yo se lo agradezco, porque gracias a él hacerme como algo prohibido, la gente empezó a buscarme. Claro. Porque yo era el malo. Era Toño Bicicleta y el Gantel. Imagínate, papi. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿qué pasa? Tú quieres saber qué este delincuente está haciendo. Que hizo un notorio. ¿Ok? Y entonces me pegó. El tipo me pegó. Pero fíjate qué interesante conversación. Que él y yo nunca llegamos a faltarnos el respeto. Él respetó y él siempre lo decía, que admiraba la capacidad que yo tenía de hacer cosas. Lo único que hacía cosas que él entendía que estaban fuera de lugar. En horario. O en horario fuera de lugar. En horario fuera de lugar. Pero siempre me respetó y yo siempre lo respeté. Porque mira, él tiene todo el derecho. Pero lo manejaste muy bien. De hacer lo que él quiera. Yo nunca fui. Mira, salgan a tumbarle la cabeza. No, jamás. Yo nunca haría eso. ¿Y tuviste que ir a hablar con el Papa o algo así? No, fíjate. Yo hablé con él. Yo hablé con él antes que termina no te duerma. Y lo invité. Y le dije. Y él fue. Y él sabía. Y de hecho, él sale en el documental de lunes a las 9. Él sale y explica toda la cosa. O sea, que es real lo que te estoy diciendo. Bueno, de verdad. Él me explica unas cosas que ahí a nosotros nos dejó frío. Yo no me acuerdo si eso se quedó fuera del corte de la película o si fue que Cacho me lo dijo y después no se puso. Pero el señor Milton Picón me aseguró a mí con nombres y apellidos. Una agenda que tenía el periódico El Nuevo Día contra mí. Santo Dios. Yo era demasiado fuerte. A mí no me podían parar. Me ponían una pared. Yo me la llevaba enredada de frente. O sea, yo me convertí sin yo saberlo. Mi idea era que la gente se riera, que me conociera, que se divirtiera conmigo de otra manera. Pero yo me convertí en una amenaza. Y entonces esa gente poderosa, y lo puedo decir así porque si no salió en el documental, que creo que sí, está el archivo guardado donde él me certifica a mí que la gente lo llamaba. Mira, métele candela que nosotros te vamos a cubrir. Mira, métele candela que te vamos a dar primera plana. A andar, caray. Ok, papi. Una vendetta. Ok. Así que si tú eres un nadie en este país, la gente te patea. Si te hacen alguien, te quieren tumbar la cabeza. Te quieren tumbar. Sí, somos normales aquí. Pero nada, mano. Gracias a Dios, el pueblo, y por eso es que yo digo al pueblo, y a veces me siento como que dolido, mano, porque están pasando cosas en este país y el pueblo es el que manda, papi. O sea, tú puedes venir con 20 vendetas, 20 cosas, pero, oye, levántate de Puerto Rico, mano. ¿Sabes? Esto no es normal, papi. O sea, que tú pagues la luz más cara posiblemente de Estados Unidos. Que le asignen a cada estudiante 30 mil dólares. Eso es lo que le cuesta al Departamento de Educación, 30 mil dólares por cada chamaco que va a la escuela. No invierten ni mil. El resto del dinero, ¿quién se lo roba? La educación nos tendría, o sea, un pueblo educado, un pueblo que está bien adelante. Vinieron otros países que estaban comiendo tierra. Se copiaron el sistema de educación de Puerto Rico, el que teníamos, el que cuando era bueno. Hoy día son unos países que están brillando y corriendo. Y más adelante que nosotros. No nos podemos conformar. Y entonces está pasando algún fenómeno, como yo lo interpreto, es que es el fenómeno cuando tú tienes un hijo que va creciendo y tú nunca te das cuenta porque lo ves todos los días. Tú no te das cuenta, pero el que viene, diablo, que es grande. Y tú lo ves igual, todos los días tú lo ves igual. Tú no ves que... Y entonces la gente aquí parece que está viendo todos los días tanta cosa que ya lo normalizó. Normalizó que se pagan peajes por transitar por carreteras que están destruidas, destruyen tu carro. Es normal que se vaya la luz. No hay luz en las carreteras. No hay luz de noche en las carreteras. Hay unas que parecen una discoteca, que anoche cogí una carretera, que tú dices, ¿qué es esto, mano? Sí, así está. Y entonces la gente lo ha dado por normal. ¿Tú crees que es normal, Piculín? Yo he tenido la dicha de viajar en muchos países, muchos países que están bien chabados. Ahí es cuando uno abre los ojos, ¿verdad? Pero cuando uno ve, por lo menos el área turística está decente. Señores, y te hago la pregunta. ¿Tú crees que cuando tú llegas a Puerto Rico, al aeropuerto internacional Isla Verde, y tú caminas por la avenida Isla Verde, ¿tú crees que eso está decente? ¿Tú crees que está bonito? Yo camino por ahí cuando vengo a Puerto Rico. Yo me quedo allí. Y eso está que da asco. Da asco. Da asco. Aquí está toda la isla. El condado. Da pena verlo. Entonces, si tú ves los sitios turísticos, que es lo primero que ven los... Bueno, cuando tú sales del aeropuerto, alquilas un carro, y la primer goma la dejas cuando antes de entrar a la Valde de Oriote, hay más curva allí. Ahí mismo es la curva, sí, es verdad. Entonces, yo me digo, pero Puerto Rico, ¿qué pasa? Somos unos guerreros. Protestamos por todo. Damos por hecho. Aplaudimos. Vamos. Nos tiran una t-shirt los políticos. Nos dan un beso. Ay, vos cuatro años más. No podemos estar en esa película, papi. No, no podemos. Oye, si esto es un país hermoso. Mira, ¿saben una cosa? Y yo lo digo siempre. Yo quisiera ver el Puerto Rico que promueve el DMO. El que promueve el Departamento del Turismo. Yo quisiera ver ese Puerto Rico. Ese Puerto Rico está brutal. Todo el mundo es feliz. Qué lindo se ve. Todo el mundo es lindo. Baja, no. Pero no es la realidad. Pero la realidad no es esa. No es esa, no. Bájale dos. Pon menos millones en anuncios y limpia por lo menos la cara de, por lo menos, coño, Isla Verde y Condado, por lo menos para cuando lleguen esos turistas. La llegada. Coño, digan, diablo, esto está brutal. No que digan, diablo, que de pronto, diablo, aquí explotaron una bomba. Y yo te digo una cosa. Uno puede ser pobre, pero el hecho de que seas pobre no significa que seas puerco o que vivas en la asquerosidad. Claro. Tal vez no tienes chavos para pintar tu casa. Coño, un potecito de cloro y una manguera, un cepillito. Hay que tener un poquito más de orgullo. ¿Sabes? Nos hemos dejado con las casas, con un limo, con una cosa. Y yo digo, Dios mío, ¿dónde está? Los edificios mismos. El reguero de basura. Sí, en las esquinas. O sea. Como se la recogen, la tiran en una esquina. No, hermano, de verdad. Es triste, es triste. Y yo lo digo, donde quiera me paro, me gustaría, ¿sabes? Que despertáramos, que pudiéramos hacer eso, que cambiáramos. ¿Qué pasaría si hubiese un No te duermas hoy en día? Dirigido por ti, vamos a decirlo así. Contigo mismo, con el mismo grupo, ¿qué pasaría? Yo creo que no pasaría nada. Existiría, ¿podría darse? No, yo creo que no. Fíjate, lo más cercano que hubo fue cuando hicimos el cierre en el Choliceo, 10 años después que había desaparecido No te duermas. Después de 19, 20 años. Sí, después de casi 19 años, sí, estuvimos en el aire, pues. Entonces, y 10 años de estar fuera del aire, o sea, que no había, no estaba No te duermas ya. Y hacer el Choliceo a mí me llenó de mucha nostalgia, mucho, yo estaba bien emocionado ese día. Y yo realmente ese día yo no sabía si yo estaba alegro, estaba frustrado de lo que había pasado ahí en el Choliceo porque tú sabes, tú no, o sea, es tanta, o sea, tú sales y tú ves eso con 15 mil y pico de personas y tú dices, diablo, diablo, regalé más que las taquillas de mis panas, más nada, más nada, tú sabes, eso fue lo que se regaló, lo que estaban ahí, los panas VIP, lo demás, eso había sido vendido real, ¿entiendes? Tengo la placa de soldado, y fue tan emocionante ese día, fíjate, para que tú tengas una idea, el cuidado que yo tuve cuando se hizo ese programa o ese show se montó, es que eso era un no te duermas hecho en ese año, 2019, era hecho en el 2019 y tenía que tener los elementos, obviamente, de no te duermas, pero como si fuera en el 2019 y entonces, pues por eso es que obviamente estaban los personajes, pero no se hablaban de ciertos temas que ahora son ofensivos, que no se pueden hablar, que antes eran objeto de chiste, ahora es una burla, una ofensa, todo eso se cuidó, las modelos que estuvieron no fueron las modelos originales, que la gente pensaba, y eso que en la promoción y la publicidad yo lo dije mil veces, esto no te duerma ahora, como fuera, por eso no existía escenografías pintadas, era todo digital, era bien moderno, todo era, toca aquí, pa, 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 en las pantallas, las modelos, pues dos de las más pegadas del Instagram, que es algo que está, tú sabes, que es Mimi Pavón, Jackie Fontanes, y entonces pues, o sea, eso era eso, pero que la pregunta contestándotela, si hoy día se pudiera hacer un no te duerma, como era antes, no, ¿se puede hacer un programa distinto con el nombre no te duerma? sí, pero no sería, no te duerma, ¿entiendes? Claro, claro. Y realmente cuando tú no tienes el deseo ya de hacer cosas y tú estás claro, de que si ya tú has escrito un montón de páginas en la historia de la televisión y brincaste y le pasaste el rolo a Kelly. No tienes nada más que reescribir ni volver a... No tengo que demostrarle nada a nadie. A nadie. A nadie, que eso, la gente está clara, la gente es la que me lo hace, me lo dice a mí, claro, papi, es que tú, la leyenda, esto, aquí, lo otro, entonces uno siempre se queda como que, ¿por qué yo hago una noche más en el Choli? Porque viene un productor que es Carlos Cabré y me dice, mira, mano, tengo esta idea, yo, chico, no, lleva tiempo, no te voy a hacer nada, me dice, diablo, tú quedaste mal con la gente. Y yo, ¿qué tú me dices? Tú dijiste en el programa que prepárense que cuando yo vuelva y tú nunca has vuelto, o sea, que tú lo vas a dejar arrollados, lo cogiste bobo. Ay, santo, y yo dije, espérate, espérate un momento, esto me lo dice este tipo de productor porque obviamente quiere que yo haga esto, pero realmente si alguien me pregunta eso, yo voy a quedar como eso mismo. Y yo no puedo fallarle a mi gente y lo hice, mano. Y lo hiciste. Yo tenía un miedo porque imagínate, 10 años, pico, de estar fuera del aire, arriesgarme a hacer un choliseo 15 mil personas. Lleno, lleno total. Yo le dije, mira, vamos a arrancar con las cortinas negras, 5 mil personas, a ver si lo llenamos. Tony, ¿qué cambiaste? ¿Qué cambiaste? ¿Tú pensabas que no lo ibas a llenar? Yo pensé. Si hubiese hecho 5, 5 lo llenaba. ¿Tú sabes una cosa? Que por lo menos 2 lo hubiésemos hecho. Y esto sí es que, por eso cuando René le tira a J Balvin, yo aplaudo a René. Porque J Balvin estaba del día después de mí. Y J Balvin estaba escocotado. Y se le dijo, papi, danos la fecha. Danos la fecha. Y ahí coges impulso. porque nosotros vamos a empaquetar. Incluso lo pones en el cuello. No, que mi sueño es llenarlo. Bendito, no lo lleno. Pero, yo lo llené. Qué pena. Él me dice, ¿Quién es este tipo que lo llenó? Y yo no. Y le dijeron, es un viejo que hace 10 años terminó ese show. Y tiene el único show de televisión con nombre del show de televisión que ha llenado eso y quitado de 10 años después. Plantó bandera. ¿Qué crees tú que qué mensaje pudiste reafirmar en ese show? Fíjate, pude ver muchas cosas. Pude ver compromiso de personas que estuvieron y que yo les di la mano cuando era esa época. Y lo que pasa es que yo me gané mucho respeto, Piculín, porque hay mucha gente que fue muy malmada en el medio. Siempre lo hay. En el caso de, pues en el caso de todo, de las muchachas que pasaron por allí. Tú sabes que, tú sabes, en el vacilón es una cosa, en el show, el sketch, pero en la vida real, tú sabes, un respeto siempre. Sí. artistas que, oye, he tocado esto dos veces. No quiero ser como Tito Trinidad. No quiero darle. Mira, en el caso de artistas que en muchos sitios iban y le pedían algo a cambio o cobrarle. Tú me entiendes. El payoleo. Sí, nada de eso. Todo fue genuino. Por lo menos de mi parte, si alguien lo hizo a mi espalda. ¿Pasó eso para no te duermas en el principio? No, nunca. Lo que te digo es que cuando tú has sembrado el bien, el que había una ayuda, coño, papi, ¿tú crees que mi artista pueda ir? Oño, vamos a inventarnos algo. Se le abrían puertas. Pues entonces, cuando tú haces este tipo de eventos, todo el mundo está para ti. ¿Entiendes? Uno no llega lejos solo. Uno cuenta con las personas que hablan bien de uno. Uno cuenta con los que hablan mal también, porque eso ayuda a uno. como el ejemplo que dice de Milton Picón, que te puso más arriba. Es la cosa. Etcétera. Y en este mundo, pues, yo no jugaba solo. A mí me dirigían, pero yo tenía gente en la radio, el narrador, era el que hablaba bien de ti y uno tiene que darle crédito a esa gente también. Claro. O sea, yo no lo hice solo, ¿eh? Y eso es bien importante. Entonces, a veces la gente se olvida de eso. Y en este caso, pues, yo fui a tu programa todos los años. Independientemente, ganando o perdiendo, siempre me he invitado. Pues vamos para allá, ¿sabes? Y esa parte, yo creo que como pueblo, tenemos que unirnos para eso. Yo me quedé mordido, porque se supone que Piculín estuviera en el Choliceo, no estuvo yo. Oye, sí. Yo me he encantado llevar esa pizza, ¿verdad? Yo he escribido un cheque. Él tenía la pizzería allá en Laja. Y yo digo, mira, vos traes las figuras, porque yo básicamente ya veía a todos los panas, toda esa gente que se convirtieron más que artistas y que buenos atletas, se convirtieron en amigos, como el caso tuyo, el caso Luisito Vigoroy, todos los que desfilaron por ahí. Ahora, la amistad nuestra viene de mucho más atrás. Ahora podemos hacer el cuento allá en La Paliera, en la interamericana. Viene de la náutica, ¿no? Que nos encontrábamos en la bahía Fosforescente, allí. La primera vez que yo te vi, Pico, fue a... En los balcones. En los balcones. Eso es un negocio que vi que lo reabrieron en La Paliera, pero estoy hablando de los balcones originales. ¿Qué año, Pico Lingo? 81, 82. Pues yo estaba en la fiebre, en los botes, en los zapatitos de carrera, como decían entonces, los botecitos pequeños con motores grandes que caminaban 70, 80, 90 millas. Una barbaridad, una locura. Tú tenías el checkmate. Yo tenía el checkmate. Tú tenías la Sonic roja, y tenías el checkmate azul. Y entonces, yo estoy con Keco, ¿verdad? Que es un pana de nosotros, que es mecánico, qué sé yo qué. Nada normal. Sí, entonces andaba conmigo, porque cuando hacíamos cosas al bote, vamos a probarlo, y qué sé yo qué. Oye, vamos ahí, vamos a darle unos palos en los balcones, vamos para allá. Y yo iba para allá, aquello empaquetado, eso era como un pop del momento. Y de pronto, tú miras a todo el mundo y todo el mundo y uno con el palito, y de pronto, yo miro para allá, y este individuo que lo único que se le viera a la cabeza, parece una palmecoco, por encima de todo el mundo. Y yo digo, ¿qué hijo? ¿Quién es ese tipo que sobresale para allá? Mira para allá, ese tipo. ¿Quién es el palo del mapo? Qué grande es ese, yo digo, me dicen, bueno, ese es Piculín Ortiz, te lo dije arrancando esto, yo no sé nada de deporte, no sé quién es fulano, me engano, yo conozco a Pico, a Tito Trinidad, a Miguel Cotto, a Iván Calderón, muy poco. Y entonces pues, digo, diablo, pero ese tipo es grande, ven para acá para que lo conozcan. Yo me acuerdo cuando me salude, yo mirando para allá arriba, yo coño, qué sé yo qué. Ahí empezamos a hablar creo de los botes, yo había ido a Cosmos a bregar con lo del tema de baloncesto cuando estaba jugando, pero ya habíamos vacilado mucho, yo conozco a Pepe García Estudio en el Poli también, y pues de esa manera los conocía, pero allí, bueno, teníamos los botes en el agua, que nos íbamos para allá para la fosforescente. Yo me acuerdo que había veces que yo salía en el chain made temprano y de pronto yo veía la lancha de Piculín amarrada en un muelle que no tenía nada que ver con él, y yo, Pico, mira loco, tú sabes dónde tú dejaste tu bote, yo estaba metido en la cajita ahí, ¿tú recuerdas de eso? había una cajita debajo porque el bote mío yo lo tenía de pedazo. Voy acá adentro, ya el sol está dando, salte de ahí. Sí, claro, un calor, un calor, No, pero la pasamos bien una noche en la bahía fosforescente, ¿te acuerdas? Que fuimos, cuando entró el barco fosforescente, empezábamos a darle vuelta, el barco fosforescente con el fondo de cristal se paró en el medio y estirió, loco, que para aquel entonces lo que veíamos era Don Q, papi, que aquello nos volvía bien loco, aquello se prendió un anillo así, y cuando sacábamos las propelas, para que era un chorro, el rúster tail, aquel, el vacilón. como se veía la fosforescencia, era un vacilón bien bueno, sí, grandito. Tony, hoy sigues trabajando en el circo, es que tu ética de trabajo, háblame de tu ética de trabajo, qué lugar has tenido en tu vida, siempre ha sido así, ¿no? ¿Cómo que ética? ¿Tú crees que yo tengo ética? Mira, bueno, en tu vida privada, yo considero que sí, pero tu estructura de trabajo, lo cual yo siempre le digo a la gente, tú lo ves dentro de, con los micrófonos, es una cosa, y como persona, puede serlo, pero es muy distinta, yo le digo a los muchachos, es que su esposa es muy seria, y lo endereza a la hora que está con él, pero, no, somos gente cool, lo que pasa es que, pero como, como trabajando, eres bien estructurado, siempre ha sido así, sí, en eso, bueno, tú sabes, tú conoces mi forma de trabajar, eso sí, yo soy bien estructurado, a mí me gustan las cosas, entonces, obviamente me gusta improvisar ciertas cosas, pero tener una base, tener una estructura de lo que se hace, y por qué, y buscarle la razón de por qué esto sirve, por qué no, así somos. Hacías el bayou, al mismo tiempo que hacías No te duermas, sin embargo, el bayou a las 5 de la mañana, porque tenías que entonces, para estar durante el día, grabando para No te duermas, ¿cierto? Sí, yo salía del bayou a las 10 de la mañana, salía a grabar, porque No te duermas, se grababan los sketches por el día, correcto, y cuando era, una vez a la semana, pues teníamos esa energía, era los lunes, pero toda la semana estábamos grabando los sketches, porque a diferencia de otros programas de comedia, que tenían su, su casita de madera dentro del estudio, o su, el parquecito, todo era en búsquedos, nosotros grabamos en escenarios reales, y eso era, una visual que tenía el programa de hacer, ¿de dónde salen los personajes? Lindin, Bepe Pirindingo, Celastra acá, eh, Moncho, Super Moncho, Super Moncho, Super Moncho, Super Moncho fue el primero, solo esperamos por él, por el único, por el increíble, Super Moncho, bueno, bueno, ahí viene Super Moncho, 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 Bueno, antes que nada, quiero agradecer a ese público que siempre ha respaldado el pelo paulo, el número uno, Moncho. Bueno, pero, Super Moncho es una copia de Super Dave, es un tipo que hacía cosas así, se embarataba todo y tenía un muñeco, porque yo dije, espérate, obviamente lo del pelo paulo no lo hacía, yo le metí unas cosas bien criollas acá, pero él hacía los stones, entonces un muñeco era lo que después quedaba, ¿verdad? Entonces a mí me encantaba eso y dije, pues mira, hay que hacer personajes porque los personajes gustan ese momento, yo, pues mira, vamos a hacer esto, un vacilón de eso, para el que lo conozca, pues, pero vi como que no es como está la información ahora. Moncho está bien, estoy vivo, Moncho, 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 que tú sabes de todo lo que hay en el mundo, en dos segundos, mucha gente no lo conocía, mucha gente piensa que yo, a mí me decían, mira, un gringo que te está copiando a lo de Super Moncho, se decían, y yo me reía. En algún momento uno de ellos era imitando a alguien por ahí. ok, te voy a decir, Mingy Petraca, Mingy Petraca surgen como parte de un sketch de No te duermas y después tienen su propio programa de lo fuertes que fueron. Mingy Petraca surge de una doña que yo veía en el campo que andaba así con rolo, bata de flores y tenía bigote, tenía bigote, yo no sé si te acuerdas de esas señoras que tenían como una sombra, bigote y flip flop y yo la veía guiando un jeep, yo decía, diablo, qué sé yo, y esa imagen de chamaquito cuando yo lo vi me impresioné y cuando me dice So me dice, mira, hay que incluir algo de chismes en el programa, no existía como todavía, ok, y entonces las revistas están muy buenas, tienen buen material y yo creo que la gente se va a divertir y entonces yo le puse el nombre Minga y Petraca, entonces Johnny Reggae trajo conmigo, Johnny, tú te crees muchachos y eso es, ese tipo es un genio, un genio, baila, canta, actúa, escribe, dirige, hace cámaras, un montón de cosas, es muy bueno Johnny y entonces lo hicimos y entonces pues Minga era la estructurada y Petraca, que es Johnny, que o sea que Johnny tú le dices, mira, tírate de ahí y caí al piso y sabes, no, no, me voy a tirar, voy a caer al piso, después me levanto y vuelvo a meter otra vez, ¿entiendes? Y fue una buena química, tanto que como te dije, de un sketch, él no te lo más pasó a hacer un programa de media hora semanal, el otro es Lindín, obviamente, quien no ha tenido panitas que son gorditos y tú sabes, esos panitas gordos que a veces, se creen que son unos mamitos, pero otras veces tienen un azúcar, papi, tienen un azúcar que las mujeres lo persiguen, no sé si es por la labia o el bancario, o el bancario, que era el caso de Lindín, andaba siempre en carros lujosos, Mercedes, bien dolios, hay dulce para todas, mami, y entonces era el personaje que hablaba con voz así, pero pensaba con la boca, o sea, es una loquera, son loqueras, hermano. Pepe Pirindingo, tú le pusiste Pepe por el que los lavaba los carros allí, exactamente, en Caparra, exacto, Pepe por eso, y Pirindingo, que te lo facilitaba a él, y lo guardaba allí, lo guardaba mucho tiempo, oye, pues Pepe Pirindingo, y Pirindingo fue porque había un capitán de barco cubano que ya falleció, que Dios lo tenga en la gloria, que decía siempre, oh no, pues entonces los Pirindingos esos, si todo era un Pirindingo, en vez de decir la coclaina, como decía don, pero él no era comediante, era un capitán de barco, pero él decía, no, entonces son unos Pirindingos que yo voy frotando por ahí, entonces de pronto caen aquellos Pirindingos, y a mí me gustó, me da gracias ese nombre Pirindingo, dije algún día voy a ser un personaje, y estando, yo recuerdo, y te hablo del capitán, porque en ese entonces yo tenía una lancha que había comprado, y él la iba a bajar de Estados Unidos para Puerto Rico, el Avanti, no, esa fue una de las tiaras que él bajó, la tiara, una de las tiaras, y entonces pues yo estaba en Miami en un mall y de pronto yo digo, no sé por qué me sale, así de decir, ¡es lindo mamá! y dije, diablo mano, esa es una frase que puede ser para un personaje, porque cada cual tenía su frase, estaba yo en uno de los malls, y yo no sé por qué, yo estoy llegando así a una donde vende chocolate y esa cosa, y de pronto yo digo, diablo, es lindo, y me salió así, yo dije, es lindo mamá, y mi esposo me dice, ¿qué es eso? y yo le acabo de tener una frase por un personaje, entonces con lo de los pirindingos que me tropecé con él, ya está el apellido, Pepe, el carro, Pepe Pirindingo, ese fue otro, así. Me da curiosidad el poeta que todo lo compone, ese era, era el más brillante. Pues el poeta que todo lo compone tuvo una situación que hubo que darle picota, el poeta que todo lo compone original, ¿sabes? que tenía la, la, el blusón ese, el disfraz ese, tipo francés, tipo. Soy el poeta que todo lo compone, salta el burro y me guindan los pensamientos. Muy bueno. Pues mira, él empezó con aquel licra, y entonces el tipo era un tipo bien dotado, que aquello era una cosa que hasta casi las rodillas se notaba, aquella protuberancia con el licra. Como que tumbó la pérdiga. Sí, sí, como que tumbó la pérdiga. Pues entonces, cuando estamos en Telemundo, yo me acuerdo, una señora que estaba allá en programación, bien buena gente, bien pro nosotros, siempre nos ayudó un montón, me dice, oye, no tengo problema, yo me río mucho con el personaje, pero que la gente llama, ¿te acuerdas de la gente? Cuando dice, mira, esa cosa sucia que tienen en el programa, que llamaban, y volvían a los guardias de seguridad locos, llaman por la noche. Dice, mira, ¿tú crees que tú vas a recortarle algo a esa atrocidad que tiene ese personaje? Y aquel tipo había empezado como con 12 pulgadas. Y fuiste poco a poco, a 10. Se lo recorté como a 8. Y otro mamá a 6. En 8 no protestaron, porque el brusón tapaba un poco y solamente cuando levantaba las manos era que se veía. ¿De dónde sale el personaje? Yo no me acuerdo de dónde yo lo saqué. Me cago en nada. Pero tú sabes que por nuestro panajado lo desalta el burro. Eso sí. O sea, toda la gente que me rodeaba. El cieguito. Sí, sí. Y bueno, para nada. Sí, sí. Ese Johnson, el Johnson también. El Johnson, el compaí Jaba. Sí, sí. Pues tú sabes, toda esa gente yo me nutría con las frases. Sí, los ceros. Y Jaba me llamó, mira, mira, esta frase, para que la tire, esto va a pegar en su palo. Sí, sí. Y ahí fui controlando. Realmente, ¿cómo surge, cómo nace? No me acuerdo. Pero ese no me acuerdo. Y entonces, vámonos con el más que quizá Milton Picón quería mucho, al Celastraga. El doctor Celastraga, sí. Ese nombre me lo dio un pana que me dice, mira, qué sé yo qué, Celastraga, si es un buen nombre. ¿Te imaginas? Quítale el acento y entonces se para las palabras. Exactamente. La sílaba. Y sabes que me encontré con un tipo precisamente hace dos días. Estaba yo en Dorado, entré a un restaurante y vino un tipo con chaqueta, un tipo, mire, con todo el respeto, te puedo saludar. Yo, sí, cómo no, cómo está, papá. Me dice, ¿sabes qué? Es que yo me tardé tantos años. Soy fanático tuyo. El tipo me anunció todos los personajes y todo. O sea, el tipo fan, fan. Me dice, yo me he tardado, yo no sé cuántos años, me dijo él, creo que 10 años, en yo descifrar el enigma del doctor Celastraga. O sea, del nombre, de lo que tú dices, quitarle la centripe y picarlo. Sí, seguro. Y el tipo se rió conmigo allí, de diablo, qué sé yo qué. Y yo estaba bien contento. Esas cosas que uno se encuentra a gente. Jocosidades que a la gente le gustaba y veían. A mí me encanta eso. Era curioso las maldades que le hacían a las moderos, ¿no? Sí. Con el aparatito de la mano. Que daba corriente, sí. Y le daban, que ya te daba con lo que tenía en la mano. Es que, oye, te voy a decir una cosa, ese juguete, juguete, entre comillas, dejaron de venderlo. Yo he tratado por años de conseguirlo cuando se rompió, porque te daba un cantazo tan fuerte que te puede hasta parar el corazón. Eso era como un taser. No sé si alguna vez yo te agarré a ti con eso, Pico, no me acuerdo. Trataste, pero no. no, no te agarré. La que lo tengo para el otro lado. Este es lo que tiene, son unas palancas, imagínate. La que lo tengo para el otro lado. Sí, porque siempre que llegaba era una palanca. Este sacó esos remos de kayak, que es lo que tiene. ¿Te acuerdas la piscina de ayer? ¿Qué hicimos? Sí, aquello fue para lo de, para el gel de Epiculín. Sí, hicimos una piscina de gel también. Nosotros hicimos tantas locuras. Sí, hicimos muchas locuras. ¿Qué te parece la democratización de las comunicaciones? Y que cualquiera pueda tener un medio independiente, podcast, YouTube, blogs, etc. ¿Cómo fue este tema? Perdón, yo creo que... ¿Desvirtuado o no? Sí. Para muchos, yo creo que el problema no son las plataformas, o posiblemente sí. Y te voy a explicar por qué. Se dice que las plataformas tienen un algoritmo que te dan, te dan, te dan. Ellos aparentemente saben cómo funciona tu cerebro. Entonces, esto se ha convertido en una adicción, lo de las redes. Claro, todo el mundo vende cosas por muerte adictivo. El que vende cigarrillos, el que vende alcohol, el mundo está en eso. Porque si tú no quieres volver a repetir ese producto, a ellos se les cae el negocio. Todo el mundo está en eso. Lo que a mí me preocupa, y en muchas ocasiones me molesta, es que no hay una realidad, pico. No hay una realidad en el sentido de que hay mucha gente que vende sueños, y hay gente que se cree ese sueño, y que eso es así, por ejemplo, y te voy a hacer un ejemplo bien fácil, películas pornográficas. Películas pornográficas, tú ves que diablo esos tipos, que están 18 horas ahí, no se cansan. Eso no es una realidad. Eso no es real. Que están sin protección, o sea, están dando un mensaje, que el que sale a la calle, que al tratar de emular eso, se puede contagiar, o se puede frustrar, porque la vida no es así de fácil, como ellos la pintan. En el caso de las redes, y te voy a hacer esta pregunta. Yo he visto muchos influencers, y no estoy criticando a los influencers, estoy criticando a los que no están puestos, para el número que es, ¿verdad? Pero tú ves un influencer, por decir algo, coach de vida, el tipo está hablando de lo bella que es la vida, lo feliz que él es, y lamentablemente, de pronto, a un par de semanas, tú ves que ese tipo se suicidó. Hemos visto, lamentablemente, muchos influencers, que se han quitado la vida. Entonces, esa película que ellos vendían, entonces, no era realidad, era una película. Entonces, ese es el problema. Vemos gente dando dieta, sin saber, sin tener los conocimientos médicos. De hecho, hay un país, creo que es España, que si no ha empezado ya, va a empezar a multar a todo aquel que quiera dar cosas médicas, o cosas donde la gente tenga, o ponga en riesgo su salud, los van a multar. O sea, el que hable de medicina, tiene que ser un médico. Sin ser médico. El que hable de dietas, tiene que ser un tipo que sabe de, de dietas y cosas. El que hable de lo que sea, tiene que estar certificado, que es un tipo que sabe. Y van a empezar a regular eso. Yo creo que eso debe hacerlo el mundo entero. Vemos el montón de gente que hace locura. Y esa es la parte de las redes que a mí me molesta. Sucede el otro día que salió la Overseas Press Club. Obviamente, hablando sobre eso, sobre lo que es un, unas personas de prensa, y lo que son personas que simplemente van a un podcast, o a un blog, etcétera. O sea, y pusieron el grito, o sea, el periodista es periodista, y una persona en un podcast, pues no se puede creer que es este único periodista, sin estudiarlo, ¿no? ¿Cómo ves ese balance? Porque es que, en las redes sociales se escriben tantas cosas. Sí. ¿Ves que pudieran, pudieran telegivizar muchísimas? El problema de una cosa, es lo que tú dices, los fake news. Hay mucha gente que lee algo, por ejemplo, la suegra mía es una cosa, que si lo ve en Facebook, eso es como si lo hubiese leído en la Biblia. Wow. Entonces, ella, o sea, ella es la mamá de mi esposo, obviamente. Entonces, mira, vi esto en Facebook. Por lo menos te pregunta a ti, que tú sabes. Le preguntan, le preguntan, le preguntan a mi esposo, y mi esposa me lo cuenta a mí. Mira, vi esto en Facebook, y si está en Facebook, es que eso es verdad, no es eso. Y se lo digo a la gente, lo que ven en Facebook, esas cosas, especialmente a la gente de la tercera edad. No, lo mismo como en Google, que en Google escribe cualquiera, escribe lo que quiera, y no necesariamente tenerlo. Ahora mismo, hay plataformas donde yo busco biografía de Epiculin, y de pronto alguien entró a editar, te cambiaron la fecha, te pusieron 20 barbaridades, eso es lo que voy a ir, hasta que alguien lo arregle. O sea, que hay ciertas plataformas que son editables, y que la gente escribe barbaridades. Escribe barbaridades, sí. Sí, los medios, fíjate, yo creo que esa herramienta que nosotros tenemos, por ejemplo, no sabes algo, y te metes a Google, o a YouTube, diablo, en la pandemia, que mucho me resolvió a mi YouTube, mira, que se dañó esto de la, de la, salieron muchísimos, diablo, y cómo se cambia esto, y coges esto, y aprietas esto, y da, yo hasta, hasta receptáculo de luz monté y todo. Mira para allá. Sí, porque hasta eso enseña, para que la gente aprenda. Sí, pero busqué tipos que eran electricistas, con licencias, para hacerlo bien, para no meter la pata, pero lo que te digo es que hay de todo en las redes, es como tú lo utilices. Sí, ¿qué hace falta para ser un buen locutor, o un buen comediante? Yo creo que, hay muchas cosas que tú tienes que nacer para eso. Yo no sé, tú que diste tanto, y no sé si lo sigas haciendo, clínicas, o, o clases de nenes que querían ser como tú. Yo eso lo puedo hacer. Que tú lo ves. Eso sí lo puedo hacer. Dirigir en una línea, quizás, lo podría hacer, pero no, me niego a hacerlo. Por eso. Porque es muy fina, es muy fino la, verdad, Pero tú tuviste, dabas clases, ¿no? Pero sí, dabas clases. Y eso me gusta. Lo que te quiero decir, sí, te gusta enseñar, pero, esa vocación la tengo. Cuando un chamaquito está, que tú le has dado un par de clases, ya tú sabes si el tipo va a hacer eso, o no nació para ser taloncelita. El problema son los padres. Sí. Pero, ¿verdad? Tú lo sabes. Pero sí, uno, bueno, así él te da, sí. En este negocio, no es lo mismo ser gracioso que caer en gracia. Ahí está. ¿Entiendes? O sea, hay gente que nace, hay gente que la tiene. Hay veces que, ¿sabes? Me ha pasado que yo estoy diciendo algo serio, y la gente piensa que yo estoy diciendo algo que es gracioso. Es gracioso. Yo estoy hablando en serio, no es un chiste, ¿entiendes? Y hay otra gente que lamentablemente lo he intentado por años y no ha podido. Yo creo que en muchas de las cosas, tal vez se pueden aprender, pero en la comedia, lo que es el timing, es bien difícil. Tú tienes que tener ese sentido de cuándo tú hablas y cuándo paras, lo que es el timing, de hasta cuándo lo vas a llevar el chiste, no estirarlo. No sé si esas cosas se pueden aprender, pero he visto mucha gente que ha cogido clases, y pues son del montón, no sobresalen. Yo creo que uno tiene que tener pasión y nacer para esas cosas, y creer en que lo puedes hacer. ¿Nunca has querido hacer un stand-up comedy? Yo hice muchos shows, pero estando como tal, no. Como solito ahí, yo me nutro con... Es que a mí me gusta hacer las cosas bien complicadas. Lo más cercano a un stand-up que yo he hecho es un show donde yo entro, hago algo, una introducción, de pronto voy a tragar una pantalla y entro un personaje, interactuando con los personajes. Pero así solo solo no lo he hecho. Yo tenía, íbamos a hacer algo que iba a ser así, con Luis Raúl, que en paz descanse. Antes que él falleciera. Te lo iba a mencionar. Sí, que antes que él falleciera, nosotros ya me han estado como dos o tres meses. En la oficina de nosotros, en la oficina mía, él me iba, no, y ponemos esto, empezamos así. Lamentablemente eso no se pudo concretar, y ese iba a ser el primer stand-up mío con el papá, de los stand-ups, que era el mejor. Mucho. O sea, hay mucho bueno, pero como él, para mí, ninguno ha podido llenarle los zapatos. Y realista también, tipo realista. Tony, ¿qué te gusta hacer hoy? ¿Hoy? Hoy. Tu diario vivir después de esto. Ok. Pues fíjate, a mí me... Sé que eres igual que yo, la náutica te fascina. Sí, me gusta, ahora mismo, pues, no tengo barco. No. Tú sabes que, se ha puesto eso tan caro, mano. Está muy caro. Y realmente donde vivo ahora, que es Miami, o sea, Miami es una película, es para el Instagram. Tú sabes, como los falsos influencers. Desde entonces. Sí, tú puedes sacar una buena foto, y entonces, si le metes colorización, pones ese, aunque sea verdosa el agua, de bache de esa, con cocodrilos adentro, tú vas a poner azul, y dices, diablo, y la gente, diablo, mano, tú vives Miami, eso es lo mejor, me acuerdo. Mira, las mejores playas están en Puerto Rico, en las islas. Sí, lo que son las culebras, vieques, las más lindas. Culebrita, que allí nos vi una vez. Sí, escribía mucho en el agua, ¿verdad? Escribía mucho cuando iba así. sí, sí, a mí el agua me da relajación. Sí, a mí también. Yo siempre busco una esquinita, yo tengo que vivir cerca al agua. Sí, yo me monto en la bicicleta, me siento un banquito que hay allá, de donde pesca la gente, me siento allí, por salir a pensar. Sí, y a veces no hago nada, estoy ahí, boom, y ya, mano, yo me siento que, como si me hubiesen dado cuatro masajes. Sí, 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 es que es otra cosa, nosotros que vivimos rodeados de agua aquí, ¿verdad? ¿Tú sigues en la náutica? Sí, sí, tengo un 21 pies allí, tranquilo, y siempre en la paliera. Sí, es que después del baloncesto, lo único que me gusta, básicamente en náutica, veo deportes así, baloncesto no tanto, pero veo más bolivor, porque mi hija se dedica a él, otra cosa, cajeras de lancha, cosas así, pero baloncesto, pues, no estoy tan envuelto. ¿Qué aprecias más? Y sé que empezaste radio, televisión, y ahora estás en radio, ¿verdad? Nuevamente, o sea, te mantuviste todo el tiempo, pero, ¿cuál aprecias mucho más? ¿Cuál te gusta más? Has estado más tiempo en la radio, obviamente. Me gusta más la radio. La radio. Yo creo que la radio es más genuina. Tú tienes, la radio es bien similar a las redes, tú tienes un response inmediato, estás en vivo, la llamada, ¿entiendes? Ahora con las redes, te escriben por las redes, en televisión, tú estás tirando ahí, es como tener un teatro vacío, la televisión, porque en el teatro, tú vas a hacer teatro, y hace un personaje, hace un chiste, y la gente se ríe. O no. O no. Y tú sabes de inmediato, si no funciona ese chiste, tienes que meter otro, porque tienes que sacar la risa. Sí, no, me hablaba Marian Pabón de eso. Cuando tú tienes el feedback, tú estás perfecto, pero cuando tú estás en televisión, tú no tienes response, tú no sabes si la gente se va a reír, tú estás apostando que se van a reír. O si están o no están. Sí, exactamente. Me gusta más la radio, me gusta. Sí. Antes la radio era más fácil, lo que pasa es que, si tú me preguntas, la radio de antes era la más que a mí me gustaba. ¿Oh sí? Porque no tenía video. ¿Por qué? Porque la radio, como te dije, es el teatro de la mente. Yo con cuatro sonidos, yo te voy a decir, bueno, aquí estoy, me estoy tomando un cascara, deja tomar esta cervecita. Y hacía papas, un efecto, la servía en el vaso. Ave María, qué rico está esto. Tú estabas. Pero nadie te ve. No me veía. Ahora con una cámara encima, tres cámaras encima. Yo le explico eso a mi hija. ¿Cómo tú? Tú no puedes hacer el fake. No, ahora cualquiera te puede grabar también. No lo puedes hacer. Entonces, y antes, muchacho, antes tú tenías cerveza, tenías un carro, tenías un helicóptero, tenías. Y tú, yo hago un personaje en radio que tiene helicóptero, probablemente ponemos una foto ahí, porque no podemos hacer esa producción, ¿entiendes? Y el bochor. El bochornazo, el bochornazo, el hombre que con la bolsa aquí. Sí, está bueno. Ese obviamente es crítica de lo que está pasando siempre, social y... Tony, ¿tú crees que en algún momento a cualquier persona que esté detrás del micrófono le pudiera dar el síndrome de la inmortalidad y de alguna manera creerse el todopoderoso y este poder por encima de cualquiera que pueda pisotear a cualquiera? Eso era una cosa que yo rezaba mucho antes, ¿sabes? Porque yo tenía la fama y yo decía, Dios mío, que esto a mí no se me trepe porque, o sea, yo quiero seguir saliendo, que la gente me pide una foto, yo dársela, ¿sabes? Y llegó un punto donde, tú sabes, yo ya llegué a tener miedo cuando yo empiezo a ver cosas, gente que tenía agendas contra mí, yo dije, espérate, y si a mí me... ¿Entiendes? Lo has percibido. Sí, entonces uno dice, espérate, este viene como una intención y si no, ¿entiendes? Pero sí, entiendo que hay mucha gente que es endiosa, el medio es así, habla las redes también, hay mucha gente que cuando cogen dos o tres falos tú los ves hablando y se creen que eso es... Y no le importa la opinión de los demás, simplemente la de ellos, o sea, y cuidan... Por eso es que es bien importante que la gente pueda aprender a discernir. ¿Cómo definen el éxito? Wow. El éxito, aunque tú no lo creas, a veces el éxito te trae más infelicidad que la felicidad. Cuando tú estás en el tope de la cima... No muchos son felices. Y todo el mundo tirándote a la cabeza y tú tenías que estar mirando así por encima de los dos hombros y esa cosa, eso no es felicidad, brother. Y yo aprendí eso cuando yo viajaba que la gente no sabía quién era yo. Feliz. Y entonces, mano, ya tú puedes caminar y diablo, mira qué porquería es esto, lo otro, nadie está... O sea, es otra cosa, es otra vida. Y yo creo que por eso muchos artistas de Puerto Rico antes cuando no existían redes, porque ahora el mundo es así de pequeño, se mudaban para tener un poquito de paz en otro sitio. Sí. Y entonces, a veces es incómodo porque a veces somos seres humanos, tú no estás de humor, entonces tú no quisieras ver a nadie, pero qué pasa, tienes que meterle esa sonrisa porque si no te le sonríes a alguien ya el mundo ahora se entera de que tú eres un come-m. Es bien, bien difícil. Y esa es una de las cosas que la gente tiene que aprender y yo creo que mucha gente está consciente, mucha gente lo hace con mucho respeto. Mira, disculpa, te molestaría que me dejes una foto, pero otros no. Mira, ha sacado una foto conmigo. Tengo que decirlo así. Sí, sí, es verdad. Son los menos, agraciadamente, Pico. Sí, señor. Pero el éxito, para mí el éxito no es sinónimo de felicidad, para mí. El éxito a veces le da la herramienta a personas a convertirse en canallas. En pensar lo que tú dices, que me empisotea a los demás, yo soy mejor que tú, yo te puedo mirar por encima del hombro, tú me lo tienes que de esto porque yo soy así. Y eso es una de las cosas que gracias a Dios yo creo, yo entiendo que yo no, oye, yo creo que no, que nunca le, o sea, que nunca cae en esa página. Tú estás allí ahora mismo en Miami, ¿verdad? Viviendo. Vives distinto en el sentido como estamos hablando de, vas por la calle tranquilo y feliz, no como aquí. ¿Verdad? Que aquí caminas. Sí, no, pero yo camino por todos lados. Lo sé. A mí nunca eso me ha quitado el sueño. Por eso, a eso me refiero, que tú siempre has sido yo camino feliz, yo no, o sea, no tengo que... tú tienes la estatura mía, pero también eres una persona conocida, ¿no? Sí, y a mí me gusta que la gente se me acerque, que me diga, que me cuentan esto, hay gente que me cuenta cosas, yo me acuerdo lo que tú hiciste esto, en ese entonces esto, lo otro. ¿Pero qué pasa allí? Me pasa, sí, hay mucho, mucho público. tienes el programa también allá, ¿no? No, está aquí solamente, yo transmito para aquí, sí, pero mucha gente me conoce porque, por ejemplo, obviamente, pertenezco a un conglomerado de SBS que también tiene estaciones allá, pero yo soy feliz, o sea, yo soy un tipo común allí, por ejemplo, aquí la gente se sorprende cuando yo ando posiblemente en el carro más económico alquilado. ¿Por qué no? Exacto yo. ¿Por qué no? O sea, que alquilé. Pero ¿por qué no? Allá, para que tú tengas una idea, es que la vida te da una madurez, a veces tú quieres tener juguetes y ya la etapa de yo tener juguetes caros, ya en mi vida pasó, pasó, mano, porque mira, mira esto, yo tenía un carro y tú sabes que yo soy bien fiego con los carros, me compro un carro, diablo, ese carro está salvaje, coño, no lo voy a sacar para el Expreso porque me cae en piedrita de los troces. Mira, coño, no lo voy a llevar ahí a ese parking porque me pueden dar un puertazo. Entonces, yo terminaba vendiendo mis carros dos o tres años con mil millas, no los usaba, los tenía para pasarle la mano, para verlo y apagarla. Entonces, ya yo aprendí. Te tengo una anécdota, el Mustang color vino que tenías allí en la campiña cuando vivías en la campiña. El rojo, el rojo, aquel sí, sí, pero aquel yo le di para abajo bien duro. Por eso le diste un montón, pero ¿y qué pasó? Bien duro. Te lo dejaron en cuatro camones allí. El BM, fue el BM, me lo dejaron en cuatro camones allí, que tuve que venir por radio, mira, me dijeron, está al lado, lo rescaté en cagua, antes con los desmantelaran, le había quitado los abros y las gomas nada más. Sí, sí, sí. Son otras películas también, después, hermano, haciendo las averiguaciones, sabes que tenemos gente de la calle que siempre apoya. Sí, y averiguando, averiguando, quien se tumbó ese carro, hermano, el que ya no usted te imagina. Se lo sé, pero es que a veces, pues por eso, por eso mismo. Uno no puede ni decirlo, porque... No, es que esto también a veces uno, por defenderlo de uno. Sí, también, dentro de lo que uno hace, porque uno es un libro abierto, de alguna manera. Pero nada, fíjate, ataques así, siempre he tratado de caerle bien a la gente. El puro. Sí. Anyway, Tony, ¿qué consejo le da a cualquier joven comenzando en los medios una carrera? Mira, yo creo que ahora todo cambió, todo es muy distinto. Ustedes tienen el poder ahora, no como antes, de que había que tocar puertas, que te brindaran la oportunidad para que te abrieran una estación de radio o para que te agarraran una televisora, especialmente cuando tú habías nacido no siendo hijo de una figura pública, de una persona que hubiese hecho lo que tú querías hacer. Que los hijos de uno no tienen culpa. Era bien cuesta arriba. Ni yo de que papi no fuera locutor, que fuera mecánico. Eso me refiero. Eso no lo escoge uno. Sí. Pues entonces, yo lo que les recomiendo es que trabajen. Si usted tiene una idea y si dicen que tú estás bien loco, pero tú estás convencido de que eso va a funcionar, hazlo. Hazlo hasta el cansancio, consistentemente. Hazlo. En algún momento eso va a reventar. Hay que ser real. Es el truco del éxito, es ser real. Pero hay que trabajar. Hay que trabajar, hay que meterle duro. O sea, yo trabajaba sol a sol, mi hermano. Tú tienes una carrera bien larga, Tony, y quería yo darte las gracias, primero, por la amistad. Caso personal, agradecerte las oportunidades que me diste siempre dentro del programa, dentro de nuestra amistad. Los consejos también que sé. Y me acuerdo claramente hoy en día que ahora los aplico. Antes quizás no los aplicaba, pero me acuerdo mucho y quería agradecerte toda esa parte positiva y no tan positiva, que en algún momento yo sé que también estuviste conmigo. Y eso quiero agradecerte, además de que estés aquí. Una pregunta más te quiero hacer. Ok. ¿Cómo quisieras ser recordado? Yo quisiera ser recordado como un tipo que simplemente quería que la gente se riera. Mi fin no era ofender a nadie, simplemente que la gente se vacilara la vida, porque la vida es muy corta. Para estar amalgado. Y si fuera cualquiera de tus personajes, con cual quisieras ser recordado de ellos. Yo estoy seguro cuál es. ¡Gantel! ¿Qué hago? No, ah, sí. El doctor se lastra, que iba a decir. No, no, no. El poeta que todo lo compone. El poeta que todo lo compone, porque vivía lejos. Gracias, Pico. Un honor. Y como te dije al principio, yo no sé ni por qué yo estoy aquí, porque yo he visto los podcasts, los Goatcasts, y son gente que son estrellas, gente admirable, que han hecho cosas, que, ¿sabes? Que están aquí porque son unos grandes deportistas del país. Reconozco tu humildad, Tony, pero a veces, pues, uno dentro de la humildad, pues, uno, y la modestia, ¿no? Este, pues, uno es así, pero tú has hecho muchas cosas como muchos puertorriqueños han logrado y es de reconocerlo. Gracias, Pico. Gracias a ti, Tony. Y pana, un placer tenerte acá. Y como te digo siempre, no sigas creciendo. Así es. No te duermas. Gente, gracias. Ya vieron, aquí tuvimos, como usted lo quiera llamar. Así que, Tony Sánchez, el gánster para todos ustedes. Hasta la próxima. Gracias.